Muy buenos días gente linda, bienvenidos, último día de la semana, pero por supuesto siempre con alegría y entusiasmo. Viernes 16 de marzo, para nosotros es un gusto darle la más cordial, bienvenida. Pablo, qué alegría estar nuevamente contigo, ¿cómo amaneciste? Todo bien, gracias Ingrid, muy buenos días para ti, saludos en casa también. Otra semana que pasa muy rápido, llegamos al viernes, hay mucha información también que le vamos a estar trasladando en estas tres horas. Muy buenos días para usted y también para todo el equipo que ya nos acompaña, queremos saludar con mucho gusto a Nancy. Muy buenos días, Nancy, ¿cómo amaneciste? Hola, muy buenos días, muy bien, por supuesto, ya lista para poderle llevar a la población toda esa información que se ha trasladado precisamente desde nuestra sala de redacción y nosotros gustosamente se la damos a conocer, ¿o no es así, don Olmedo? Buenos días, don Francisco, ¿cómo está? Buenos días, pues aquí estamos listos, prestos y dispuestos para llevar la información, tenemos mucha información sobre toda la situación del tránsito vehicular, hay accidentes de tránsito, pero si usted es aficionado al fútbol europeo, ya se realizó el sorteo de la Champions, y eso se lo vamos a dar a conocer aquí, para que usted conozca quiénes se van a enfrentar. Pero ahora vamos a conocer cuáles son nuestros. 6 de la mañana con 2 minutos, abrimos precisamente este primer bloque con información del tránsito, y le digo por qué, porque un accidente que ocurrió en la ruta a El Salvador, podría provocar algunas complicaciones, y hablamos de un camión que transportaba chatarra, como usted lo puede observar en las imágenes, quedó completamente volcado, y hay algunos materiales que sin duda se han desplazado debido al impacto de este accidente vehicular. Esto ocurrió específicamente en el kilómetro 7.4, como le repito, en la ruta a El Salvador, precisamente hablamos del ingreso a la colonia San Lázaro, así que todos los vecinos de este lugar y los que se conduzcan a distintos puntos de la ciudad capital podrían tener serias complicaciones acerca de esto. Como ya le comentaba, esto surgió a primeras horas del día. Por el momento, las autoridades no han reportado alguna pérdida humana, sin embargo, se realizan las inspecciones necesarias para determinar cuáles podrían ser las causas. Este camión de chatarra, por todo lo que transportaba, será un poco complicado el poder limpiar esta área. Sin embargo, es una noticia que estaremos ampliando más adelante. De la mañana, cuatro minutos, hay información de último momento, lamentable. Otro hecho armado se registra esta vez en zona 12 Capitalina. Mucha atención porque un guardia de seguridad privada ha resultado herido después de este ataque armado. Observamos cómo bomberos municipales rápidamente llegan a la escena del crimen, donde ocurrió justamente esta balacera y este guardia privado resulta con una herida de proyectil de arma de fuego. Esto ocurrió específicamente en la 46 calle, avenida Petapa, de la zona 12 Capitalina. Hasta el momento se desconoce el móvil del hecho. ¿Por qué es que han arremetido en contra de este guardia de seguridad privada? Lo que es un hecho es que fue trasladado rápidamente al hospital Ruz. De la otra de las hipótesis es que pudo haber sido un accidente y que la misma arma de esta persona se haya disparado justamente. Estamos atentos a esa información de último minuto que le presentamos en Telediario al amanecer. Obviamente estaremos atentos al desarrollo de esta noticia para trasladarle todos los detalles. Le repetimos, información de último minuto que se registra desde zona 12 Capitalina, específicamente avenida Petapa y 46 calle, con un guardia privado herido de bala y trasladado rápidamente a la emergencia del hospital Ruz, gracias a los bomberos municipales. Estaremos brindando más detalles en algunos minutos. Continuamos informando porque bomberos municipales también han acudido a la 14 avenida y octava calle de la zona 12, Colonia La Reformita. Ahí hay una colisión de dos vehículos. Ahí, recordemos, hay un semáforo que hay que respetar. Lamentablemente, uno de los dos conductores no lo hizo y se produce esta colisión. Los bomberos municipales han trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt a José Donque, de 30 años de edad, así como a Karen Bats, de 39. Ambos presentan lesiones en diferentes partes del cuerpo derivado de este percance. Los vehículos en este momento están siendo ya retirados para dejar expedita la vía que se vio afectada por varios minutos como consecuencia de este accidente que ha ocurrido en La Reformita. Recuerde, por favor, si usted va a conducir con las precauciones del caso. 6 de la mañana, 6 minutos, hay complicaciones en el tránsito vehicular. Mucha paciencia, por favor, para esta mañana. Recordemos que es viernes, que es quincena y que además hay hechos de tránsito que se escapan de nuestras manos. Como lo sucedido en este momento en Ruta al Pacífico. Ahí tiene usted ya las imágenes. Esta es una unidad de transporte pesado que está obstaculizando un carril directamente en el túnel que conecta a la ciudad con la Ruta al Pacífico. Por favor, como indicamos, precaución y paciencia, sobre todo para los usuarios de esta ruta que mañana a mañana la utilizan para dirigirse a Ciudad Capital y muchos otros también al Pacífico. Esta unidad de transporte pesado obstaculiza tránsito vehicular. Por favor, le indicamos tener sus precauciones, ya que será bastante complicada la movilización de este vehículo. Ya se encuentran en el lugar agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, también agentes de Provial para coordinar la movilización de este vehículo pesado que, como indicamos, obstaculiza un carril completamente en el túnel que conecta de Ciudad Capital hacia la Ruta al Pacífico. Por favor, tomar su tiempo, tomar precauciones y tener mucha paciencia. Vea usted, nadie se imaginaba que dentro de un microbus iba también un arma de fuego. Y esto, aunque usted no lo crea, y es que vea esto que le narramos a continuación. Dos hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional Civil y también un adolescente que fue remitido a un juzgado para menores. Esto después de ser descubiertos precisamente en un microbus, cuando llevaban, vea usted nada más y nada menos, lo que tiene pantalla, una pistola sin documentación y seis municiones. La acción policial se desarrolló en la calle principal de la aldea, El Pueblito, esto en Santa Catarina, Pinula. Y bueno, pues déjenos comentarles que fue detenido Carlos Alexander Rodríguez Sánchez, de 27 años, Oscar Eduardo Urias Navichoque, de 25, mientras que a un juzgado especializado fue remitido un adolescente de 13 años. Todo esto mientras ellos iban en el interior de un microbus. Y la violencia continúa incontenible en municipios cercanos a la ciudad capital. Vean ustedes lo que ocurrió en Misco, específicamente en la décima calle y 16 avenida de la zona 11 de Misco, cuando un hombre murió a consecuencia de heridas ocasionadas con arma blanca. Al lugar acudieron los bomberos municipales, lamentablemente nada pudieron hacer por la persona que estaba herida, ya que había fallecido. Se esperó la llegada del Ministerio Público. Pero determinaron que la víctima no tenía documentos, por lo tanto, fue trasladado a la morgue de Inacid como XX, a la espera de que familiares puedan identificarlo y determinar realmente qué fue lo que ocurrió para dar con los responsables. Pero también en Villanueva, un adolescente de 14 años fue asesinado a tiros, reportan los bomberos municipales departamentales que acudieron al lugar. Esto fue precisamente en la colonia El Pino, San José Villanueva. La víctima, identificado como Douglas Ezequiel Pérez, de 14 años de edad, fue abatido a balazos cuando se encontraba en la vía pública. Al lugar acudió la Policía Nacional Civil, que inició con las pesquisas para dar con los responsables del asesinato de este adolescente. No se descarta algún tipo de venganza entre crimen organizado. Bien, y seguimos con una pregunta. ¿Qué pasa en Guatemala? Los incendios parecieran no tener fin. Esta vez nos trasladamos hasta la zona 15, donde un siniestro declarado se registró en una residencia ubicada específicamente en la quinta calle 0-39 del barrio La Reformita, en la misma zona. Al lugar acudieron los bomberos voluntarios de las compañías Central 10 y 49 en unidades contra incendios, quienes sofocaron las llamas que amenazaban con propagarse en un taller de mecánica, automotriz y viviendas aledañas. Como repito, este siniestro ocurrió en la zona 12. Para poder extinguir el fuego, las autoridades les fue necesario utilizar más de 3.500 galones de agua del lugar y en este preciso momento se rescató con vida al propietario identificado como Héctor Augusto Gatica, de 66 años, quien no cuantificó las pérdidas en el lugar. También se auxilió a la señora Adela Garacia, 68 años también, por crisis nerviosa e inhalación del humo, el cual afectó no solamente a estas personas, sino también a los vecinos de este lugar. Desde la mañana, 12 minutos. Y vea usted, ahora ya no hay respeto ni siquiera a nuestras autoridades. Nos vamos a trasladar hacia Villas Nuevas. Esto realmente es indignante. Vea usted la gente de la PMT que tiene sus pantallas, pues resulta que fue agredida. Pero esto no fue poco. Fíjese usted, le vamos a conarrar la historia. Y es que al parecer, pues dos individuos de sexo masculino, que de hecho son las dos personas que usted tiene en su pantalla, pues intentaron agredirla. Y bueno, esto fue todo en la primera y segunda avenida y quinta calle de la zona 1. Resulta que ellos, pues obviamente intentaron empujarla para que posiblemente fuera arrollada por un bus que circulaba en el sector. Esto, aunque usted no lo crea, imagínese. Al no lograr su cometido, pues la misma gente que fue agredida cobardemente por estos individuos, resulta que fue atendida por otro también de los agentes que estuvieron allí en señal de auxilio. Ellos, pues solicitaron apoyo a los compañeros también de la gente agredida. Les dan persecución y fue así como lograron copar y detener a estas personas que usted tiene en su pantalla, ya que intentaban darse posiblemente a la fuga. Estos fueron puestos a disposición de la PNC. Pero imagínense ustedes, lo lamentable de todo esto es primero cómo estos dos individuos se acercan con esta gente, la empujan para que fuese arrollada por un bus, no logran el cometido, siguen agrediéndola. Los de la PMT tuvieron que buscar ayuda para poder dar con el paradero de ellos. Ahora queremos hacer también un llamado especial, por favor, para todos nosotros. Recordemos que tenemos que tener cordura, respeto, pues en el caso de las autoridades. Pero en especial también si son mujeres, sin importar la entidad para que laboran, debemos respetar. Y continuamos informando y lamentablemente con los hechos de violencia en contra de mujeres. Vean lo que ocurrió precisamente en Tiquizate, Escuintla, cuando vecinos que transitaban por un sector localizan el cadáver de una mujer estaba semidesnuda, con señales de violencia y disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Jennifer Magdalena Ramírez Cabrera. Este hallazgo lo realizaron los vecinos precisamente a la orilla del río Madrevieja del municipio de Tiquizate. Ahí acudieron los bomberos voluntarios que rescataron el cuerpo, lo llevaron a un punto estratégico para que el Ministerio Público iniciara con las pesquisas. Es lamentable que solo en lo que va del presente año, más de 100 mujeres han sido asesinadas en diferentes circunstancias. Una situación que realmente llama mucho la atención, sobre todo la hazaña con que se está asesinando a las mujeres aquí en Guatemala. Y lamentablemente seguimos hablando de hechos violentos. Esta vez hablamos de un día normal donde unos recolectores de leña caminaban hacia sus puntos de trabajo. Esto fue en el área buscosa de la comunidad Paquiacá de Santa Cruz del Quiché. Nunca imaginaron ver una escena espantosa. Imagínese usted, encontraron el cadáver en estado de descomposición de una mujer quien fue identificada como Sebastián Hernández Osorio, de 59 años. Los familiares indicaron que esta femina se dedicaba a la elaboración de trenzas de palma y salió hace 15 días de su vivienda ubicada en la comunidad Pacajá, segundo para ir a comprar algunos utensilios. Pero esto ya no pasó, pues nunca regresó. Los familiares de la víctima exigen justicia. Además, dijeron que Hernández Osorio no se metía con nadie y no entienden cuáles podrían ser las causas de este crimen. Bien, ahora información, sin duda alguna si usted circula por el sector de la zona 10, vea estas imágenes que le presentamos y es que este vehículo colisionó contra un semáforo en la segunda avenida y segunda calle, como bien le informábamos, de la zona 10. No hay heridos afortunadamente y pues ya se está trabajando también en el sector para liberar y por supuesto quitar todo el obstáculo que pudiese generar problemas a la hora de transitar por este lugar. Así que bueno, recuerden que estamos en la zona 10. Lamentablemente ya sabemos que muchas personas no respetan los límites de velocidad y como podemos ver, pues está a un costado de la Guardia de Honor. Así que por favor, es para que usted se ubique, lo tome en cuenta y no llegue tarde a su destino. 6 de la mañana, 18 minutos, tenemos ampliación del caso que le comentábamos recién, lo ocurrido en avenida Petapa de 46 calle con un guardia de seguridad privada herido. Tenemos ya información oficial que van arrojando justamente las fuerzas de seguridad. La hipótesis que comentábamos es cierta. A este guardia privado pues se le dispara prácticamente su arma de fuego cuando él la estaba manipulando. Indicamos que esto ocurrió en la avenida Petapa Norte, recuerde 46 calle y zona 12 de Capitalina. Las declaraciones de Ruth Salvador de la Policía Nacional Civil es quien ya confirma lo que hablábamos. No fue un ataque armado en contra de este guardia de seguridad privada, sino que a él se le accionó su arma de fuego cuando la manipulaba. Rápidamente los bomberos municipales llegaron al lugar, trasladaron a esta persona a las emergencias del Hospital Roosevelt y estamos a la espera de conocer cuál es su estado de salud hasta el momento, pero a él se le dispara su arma de fuego y lamentablemente se da esta herida. Se provoca esta herida de arma de fuego rápidamente enviado, como indicamos rápidamente, después de varios reportes, los cuerpos de socorro son justamente notificados de lo ocurrido a la altura de 46 calle y avenida Petapa Norte. Llegan al momento minutos después y logran trasladar con vida a esta persona, a este guardia de seguridad privada, directamente a la emergencia del Hospital Roosevelt. Como indicamos, Ruth Salvador de la Policía Nacional Civil, es quien nos ha ampliado y ha oficializado justamente la hipótesis que se tenía hace unos minutos. Y sí, de hecho, a esta persona se le dispara su arma de fuego, es lamentable lo ocurrido y así es como inicia, con este guatemalteco herido de bala, ya que a él se le dispara su arma de fuego y rápidamente se ha enviado la emergencia del Hospital Roosevelt. Como indicamos, en unos minutos tendremos ya ampliación de este caso y sabremos cuál es el estado de salud de esta persona que resultó herida en la avenida Petapa. Continuamos informando y es con relación a una noticia que le dimos desde hace un momento de un adolescente que fue asesinado a tiros, esto en el Pino, San José Villanueva. Vean ustedes esta fotografía donde se determina fehacientemente que el ahora fallecido era miembro de una clica de una mara que operaba en el sector. Douglas Ezequiel Pérez, es la persona fallecida, el joven de 14 años que fue abatido a tiros. Esta fotografía fue localizada posteriormente donde se observa aún en vida cuando era parte de la clica que opera precisamente en este sector de Villanueva. La Policía Nacional Civil investiga el caso ya que se determina que la muerte de él puede ser un problema entre pandillas. Bien, Guatemala, gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Le presentamos las noticias más destacadas hasta el momento. En el primer recuadro podemos observar un accidente que ocurrió en la ruta a El Salvador. Mucha atención porque se trata de un camión que transportaba chatarra, el cual volcó en el kilómetro 7.4, tal como usted lo puede apreciar en las imágenes. Esto también tiene que ver en el ingreso a la colonia San Lázaro y esto podría llevar algunas horas para poder limpiar este lugar ya que transportaba chatarra. Y como también pudimos apreciar la imagen, ubica precisamente en un carril de este lugar. Por otro lado, le hablo de la importancia de que todas las personas que tengan un arma tengan que tener este seguro necesario para evitar accidentes, como este, por ejemplo. En este caso hablamos de un guardia privado quien disparó su arma accidentalmente y se hirió precisamente. Ocurrió en la avenida Petapa y 46 calle de la zona 12. Ha sido trasladado al hospital Roosevelt. Sin embargo, seguiremos de cerca esta noticia para comentarle cuál ha sido su estado de salud. Y para todos los fanáticos del fútbol internacional, le comento que ya está listo el primer... Quedaron definidos los emparejamientos de los cuartos de final en la UEFA Champions League. Hablamos que quedó de esta manera. Usted lo puede apreciar. Barcelona versus Roma. Sevilla versus Bayern. Y la Juventus contra el Real Madrid. También hablamos de Liverpool y Manchester City. Así que usted ya lo sabe, es fanático del fútbol internacional. No se puede perder todos los partidos que estarán pasando. Pues ya le presentamos cómo han quedado estos empates y cuáles podrían ser los resultados. Usted lo podrá conocer. Bueno, esta ha sido la información más destacada. Vamos a seguir con más información. Seis de la mañana con 28 minutos. Lamentablemente continuamos hablando de ataques armados. Nuevamente, los buses colectivos son víctimas de este flagelo en nuestro país. Pilotos de transporte extraurbano son blanco de la delincuencia. Esto a raíz que en Calzada Roosevelt y 35 Avenida de la Zona 11 se registró un nuevo ataque armado en contra de un conductor de un bus de los transportes Esperanza, uno de los más castigados por los grupos delictivos. Esta ruta que circula del municipio de San Andrés, Itztapa, hacia la capital. Según socorristas, el conductor fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt con tres impactos de bala. Dos en el cráneo y uno más en el abdomen. Además, ambos cuerpos de socorro asistieron a los pasajeros que sufrieron crisis nerviosa. Este ataque armado provocó obviamente serio congestionamiento en Calzada Roosevelt. El ayudante de la unidad de transporte quien resultó con heridas por las esquirlas de los vidrios dijo que el ataque se dio porque estaban atrasados hace 15 días en el pago de extorsión. No descartan que los ataques continúen en contra de este servicio de transporte hasta que propietarios cancelen la extorsión. Estamos a merced. Estamos de rodillas ante los grupos delictivos en este país. Bueno, siempre hablando de los lamentables ataques armados. Vamos a recordar el ataque armado que se originó en Zona 6 en donde cuatro personas perdieron la vida, entre ellas tres mujeres. Resulta que nuestro equipo de telediario se trasladó al lugar. Este es el informe. Veamos. Que hemos realizado un recorrido por la 20 Avenida y Calzada José Mía y Vidaurre justo en este sector ayer en horas de la noche se registra un ataque armado en donde cuatro personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas de bala. Pues funcionan dos locales, un local de variedades y otro taller de bicicletas. Ellos pues aperturan sus puertas esta mañana, sin embargo, muy consternados con lo que pasó preocupante debido a que cuatro personas perdieron la vida a pocos metros de donde se encuentran trabajando ellos prácticamente a diario. vemos como aún la cinta amarilla puesta por el Ministerio Público permanece en esta puerta, en ese portón de este inmueble en donde se vendían bebidas alcohólicas. Podemos dar cuenta que varios uniformados de la entidad Policía Nacional Civil permanecen en resguardo hacia los guatemaltecos. Por otra parte, hay un caso que se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Se trata de la localización del cadáver de un hombre que tenía un lazo en el cuello y estaba colgando de un árbol. Esto ocurrió en el kilómetro 228 Ruta Alanquín Altavera Paz. La víctima no ha sido identificada, sin embargo, vecinos del sector dan a conocer que lo veían ingerir licor y se presume que podría haber tomado esta fatal determinación de quitarse la vida como consecuencia de un problema amoroso. Sin embargo, tampoco se descarta mano criminal en el hecho por lo que es investigado por parte de las autoridades. Es importante que usted salga de casa bien informado en torno a la situación del tránsito. Jennifer Godoy ya está con nosotros para que nos explique qué es lo que está pasando hoy en Ciudad Capital, por qué hay tanto tránsito. Jennifer, bueno, es viernes, todos lo sabemos, pero bueno, la carga vehicular es muy alta. Buenos días, gusto saludarte. Muy buen día, qué gusto poderlos acompañar. Hoy es viernes, se abren las puertas al fin de semana, pero lamentablemente ya muchos accidentes han ocurrido, así que por favor tome sus debidas precauciones y es que lo que está afectando en estos momentos es en el kilómetro 7.4 de carretera El Salvador en donde por causas que todavía no están establecidas, el conductor que transportaba un camión chatarra también es de indicar pues de que el mismo volcó sobre la cinta asfáltica en estos momentos vamos a visualizar la imagen que era lo que les indicaba debido a esta situación el acceso a San Lázaro en el sector de la zona 15 se encuentra bloqueado, recordemos de que se necesita de una grúa especial para poderlo colocar en posición normal, por supuesto tanto personal de la municipalidad como agentes PMT se encuentran trabajando aún en el área para poder liberar estos obstáculos ya como les indicaba es chatarra, pero vemos que situaciones como estas vienen a complicar el transitar vehicular. También en otras zonas pues ya empieza a generar tránsito lento y es que en el área de la avenida de la calzada Tanacio y 46 calles de la zona 12 también pues un guardia de seguridad privada al manejar de una forma incorrecta su arma pues se le activa un tiro y este pues fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario que es la imagen que vemos en estos momentos también es de indicar pues de que se tome mucha precaución porque vemos como se han dado estos incidentes por el mal manejo de sus armas de fuego. También a la altura la 14 avenida y octava calle de la zona 12 se provocó una fuerte colisión en el cual uno de los conductores pues pierde el control y se fue a empotar a un árbol de la localidad este árbol pues se encuentra derribado y dos personas fueron trasladadas al hospital Rudel que es lo que vemos en estos momentos todavía se está trabajando en esta situación y es que un punto clave que usted puede visualizar que todas estas imágenes han sido pues trasladadas y los hechos se dieron en horas de la madrugada por favor siempre respete los límites de velocidad planifiquen las actividades que va a estar realizando en el transcurso del día esto para evitar pues contratiempos y por supuesto no se den incidentes como los que vemos acá que no únicamente pues se dan daños a propiedad privada daños materiales sino también pues personas que resultan gravemente heridas por estos percances vehiculares acá paralelamente usted puede visualizar el sector del kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico vemos que de salida pues ya los primeros rayos del sol pueden afectar su visibilidad siempre respete pues la distancia prudente entre cada conductor vemos que el ingreso al área de la calle Martí lo que puede generar cierta lentitud pero desde las 5 de la mañana ya se encuentra activo nuestro carril reversible ya que recordemos que la ruta al Atlántico pues no tiene muchas rutas alternas únicamente hasta llegar acá al sector de la calzada La Paz al área de la segunda avenida 17 calle de la zona 1 ahí se provocó una colisión entre un vehículo liviano y un transurbano estos pues ya han sido colocados en un lugar donde no genere tránsito lento ya que recordemos que en este horario matutino pues la zona 1 es bastante concurrida paulatinamente en el transcurso de la otra semana los estudiantes van a ir dejando sus actividades ya que se aproxima la semana santa cientos de veraneantes también como turistas que provienen de las fronteras de otros lugares para visitar Guatemala pues se espera que también exista tanto afluencia peatonal como vehicular no solo inmediaciones del aeropuerto sino también restaurantes centros comerciales y en las playas también estamos dispuestos nosotros pues no hay descansos toda la semana santa estamos en apoyo a la población en cuanto a vehículos con desperfectos mecánicos los operativos de lleno especialmente por las pruebas de alcoholemia que se deben de realizar en torre de tribunales la verificación de todos los documentos a la altura de la 11 avenida de 31 calle de la zona 12 ahí se encuentra diésel derramado esto es justo en uno de los entornos de la universidad de San Carlos para que usted tenga cuidado especialmente con los motoristas para que no vaya a sufrir algún derrape y se tome siempre esa precaución al momento de circular por el área acá podemos ubicar en pantalla el área de la 6 avenida de 21 calle de la zona 1 vemos que para dirigirse directamente a la avenida Bolívar parte de la calzada tan áceo totalmente despejado por el contrario la acumulación persiste buscando la pista izquierda de acceso al área de la zona 9 los trabajos pues todavía continúan en cuanto al Boulevard Liberación los trabajos de recapeo siempre disminuye a su velocidad especialmente si proviene del sector de Misco también para las personas que viajan al sector de Misco en el lado izquierdo es decir en el carril izquierdo todavía se siguen realizando los trabajos de mantenimiento del puente periférico así que la estructura pues permanece ahí todo el día y toda la noche así que siempre con mucho cuidado y esté pendiente de todo lo que pasa a su alrededor no se distraiga utilizando su teléfono celular enviando algún mensaje de texto tampoco platicando con el copiloto porque le prestan mucha atención y se dan los descuidos y ahí es donde se dan los percances vehiculares acá podemos apreciar el sector del área de siempre de parte de la zona 9 la avenida Reforma vemos que hace aproximadamente un mes se inauguró este nuevo paso ya que antes se daba el contorno un poco más adelante esto pues dificultaba un poco el paso pero ahora vemos que ya está totalmente señalizado también en el área del Boulevard Los Próceres posteriormente se van a estar habilitando más cruceros tenga ese cuidado ya que tanto la octava avenida como la trece avenida siempre del Boulevard Los Próceres ya están habilitados totalmente acá podemos apreciar pues de que siempre se realiza un corredor en horario matutino esto porque es la gran intensidad de vehículos que transitan por el área en este horario por lo cual se colocan de una forma intermitente los semáforos y siempre pues en cada uno de los cruceros se encuentra un agente de la PMT esto para poderle dar el paso según la carga vehicular sea sobre la avenida Reforma o sobre las distintas calles del sector acá nos ubicamos sobre el área de la avenida de las Américas podemos apreciar puede que las personas que provienen del acceso directamente de Boca del Monte o del área de la avenida encapié pues se encuentra todavía liberado pero recuerde que hoy es viernes y la carga vehicular pues puede cambiar intensificarse especialmente en horas de la tarde desde ya les deseamos un excelente fin de semana recuerde siempre cuidar su vida y la vida de los demás somos la PMT en todo y ahora tenemos información de último minuto y es con relación a un ataque a pedradas en contra de una unidad de la Policía Nacional Civil esto ha ocurrido precisamente en San Sebastián Retauleu se trata de la unidad 055 que realizaba un patrullaje por un sector de la primera calle y quinta avenida zona 3 de este lugar cuando un grupo de personas estaban presuntamente consumiendo drogas al tratar de intervenir los agentes de la Policía Nacional Civil fueron recibidos a pedradas no solo por los presuntos drogadictos sino también por familiares y amigos que la emprendieron en contra de los uniformados de esta forma dos de ellos resultaron con golpes leves sin embargo solicitaron refuerzos al llegar las otras unidades se dieron cuenta que las personas se habían dado a la fuga mientras que otros se resguardaron en el interior de una vivienda por el momento la situación continúa tensa en este sector de San Sebastián Retauleu ustedes pueden observar en estas imágenes los daños causados a la unidad 055 de Retauleu al momento del ataque a pedradas en contra de los agentes cuando ellos trataban de cumplir con su labor más adelante los mareros o pandilleros de nuestro país podrían ser considerados terroristas les vamos a contar si esto de hecho va a ocurrir o no también entre otras noticias estaremos hablando de la situación del procurador de los derechos humanos Jordán Rodas que va a pasar con este señor se va a destituir o no esta información se la vamos a presentar cuando regresemos somos telediario al amanecer seguimos con más en telediario al amanecer cuando son las 6 de la mañana con 44 minutos bueno miren ustedes que belleza esto pues nos amanece en Fray Bartolomé de las Casas dice y es que él se dirige hacia Río Dulce y Saba a la 7 que muchísimas gracias a Carlos Figueroa por enviar esta hermosísima imagen en el cielo sin duda alguna me encanta maravilloso que podamos disfrutar de estas maravillas que Dios nos da así de que bueno recuerden ustedes así amanece Guatemala muchas gracias por enviar esas imágenes a través de WhatsApp 5691-7782 y como todos los días 7 integrantes de una familia hablamos de 3 menores de edad y 4 personas adultas extrayeron arena de una cueva ubicada en el caserío Sancash Jalapa misma que vendían en la cabecera departamental pero esta vez el destino les hizo una mala jugada en cuestión de segundos el cerro en donde excavaban se derrumbó sobre ellos los gritos de desesperación alertaron a vecinos quienes inmediatamente llamaron a los cuerpos de socorro e iniciaron el rescate lamentablemente piedad de los ángeles López de 23 años falleció al ingresar al centro asistencial mientras que Zenaida López Agustín de 44 Mercedes López Agustín de 73 y Jacqueline Estrella López de 6 Otto Rolando López de 8 Eva Susana López de 3 y dos menores más todos fueron trasladados por bomberos voluntarios al hospital nacional de Jalapa con varios problemas respiratorios y golpes bueno y aquí en Telediario le dimos a conocer sobre el asesinato de una vendedora de jugos esto ocurrió en la colonia Guajitos se trata de la señora Marta Julia Morataya de 50 años de edad recordemos que ella fue ultimada a balazos en el sector de la 21 avenida y tercera calle Colonia Guajitos ella se encontraba vendiendo cuando desconocidos llegaron y le dispararon varias veces el hilo de la investigación de la policía nacional civil y el ministerio público lo llevó a realizar el día de ayer un allanamiento en el interior de la viviente que fue allanada se localizó la ropa que presuntamente utilizaban los asesinos al momento en que le dieron muerte las investigaciones determinan que aparentemente ella fue ultimada debido a que no pagaba el denominado impuesto o sea la extorsión a que son sometidos vendedores del sector ya que aparte de vender jugos ella también se dedicaba a otro tipo de negocios por esa razón creen que le dieron muerte las investigaciones continúan para dar con los responsables para determinar realmente si también este grupo ha ultimado a otras personas en el sector vamos a seguir ampliando la información y bueno primero quisiéramos recordar que lamentablemente ayer se originó un ataque armado esto fue en la calzada rúspel y 35 avenida de hecho usted tiene en este momento las imágenes de este bus que fue atacado y pues de hecho este ataque armado fue en contra del conductor del bus de transportes esperanza que circulaba pues del municipio de San Andrés Iztapa hacia la capital resulta que ahora pues los usuarios y los trabajadores obviamente después de ver este tipo de imágenes están atemorizados ante este tipo de ataques ya les da miedo subirse a los buses les da miedo dirigirse a otros sectores a quienes están laborando ellos saben que lo hacen por una necesidad muy grande y es el de mantener a sus familias en el día a día pero obviamente cada vez que tienen que realizar su trabajo no saben si van a terminar este día o si van a regresar a sus casas nuestra compañera Rosmery Ávila se encuentra de hecho con estos usuarios así que vamos a ver que nos informa ella Rosmery muy buenos días por favor adelante gracias compañeros y precisamente ayer se registró un ataque armado en contra de un bus extraurbano de la esperanza en este caso estamos hoy en una de las estaciones donde pasa este tipo de transporte hemos logrado observar cómo es que se realizan patrullajes por parte de la policía nacional civil y también por parte de los agentes haciendo este tipo de rondas a pie sin embargo hay que mencionar que el peligro es constante para las personas que utilizan este tipo de transporte pues esta crisis inició principalmente en el transporte urbano sin embargo ahora se ha extendido el tema de la extorsión es algo común los asaltos también es algo que se está pues multiplicando a lo largo de los meses la gente definitivamente teme utilizar este tipo de servicios debido al riesgo y vamos a preguntarle aquí caballero buenos días podría comentarnos ahora el crimen organizado se expande hacia los buses extraurbanos usted como usuario temor bueno la realidad pues por este día pues sí se está muy preocupante todo esto ya que se ha dado mucha libertad a esto y sí la ciudadanía está bastante preocupada por ello pero luego pidámosle a Dios que todo se solucione ya poco a poco aunque va a ser difícil pero porque la delincuencia está suelta en esto ya en algún momento ha sido testigo de asaltos en los buses a mí gracias a Dios no sí siempre se anda pendiente sí exacto siempre a Dios la protección igual en las estaciones que también así es muchas gracias caballero pues es una de las personas que se encuentra acá vamos a preguntarle por acá al caballero buenos días podría comentarnos un poco la delincuencia se ha expandido en los buses extraurbanos siempre que no los pueden combatir eso siempre existe el temor usted como usuario el temor yo trabajo aquí pero siempre da pena de repente a veces pasan haciendo cosas asaltos en algún momento siempre igual digamos en este caso en esta estación en muchas ocasiones los ladrones incluso aprovechan a asaltar a los viajes pero aquí como a veces viene la policía nacional tal vez aquí no pero en el camino muchas gracias caballero pues como él ya lo menciona en el caso de los agentes de la policía nacional civil si se está llevando a cabo este tipo de patrullajes caballero buenos días el tema de los asaltos y los ataques armados en contra de los pilotos de los buses ya es común esto si es cierto la verdad que si hay bastante en la calle pues solo Dios con uno que le cuida uno siempre como es trabajador y siempre sale temprano en la madrugada siempre pero lo que si necesitamos es más seguridad para la gente pues verdad porque todos trabajamos y todos nos esforzamos temprano para salir a trabajar y para que la gente nos gana en el camino verdad las cosas que uno tiene pero pedir a Dios verdad que nos ayude ojalá que la seguridad y el ejército que sale a las calles si en este caso en algún momento ha visto como las personas son víctimas de asaltos en los buses pues le ha tocado vivir pues gracias a Dios a mi no de mirar si he visto personas pues así particulares que he visto da lástima como los agarran verdad pero que puede hacer uno no puede hacer nada verdad uno solo lo mira porque vaya en la calle si uno no se puede meter con nada si así es pero si la verdad si he visto y da lástima verdad porque todos somos humanos y tenemos el derecho de vivir si así es en cualquier bus pues puede suceder cualquier bus si como si como le digo o sea que en el bus pues siempre hay veces siempre uno no va confiado porque uno no sabe con quien va y donde va verdad porque siempre solo Dios le cuida a uno en su trabajo a salir a su casa y llegar a su familia siempre porque uno dice hay regreso y solo Dios sabe si uno regresa así es muchas gracias caballero pues es parte de lo que opinan las personas los usuarios principalmente en el tema de la delincuencia a lo largo de este recorrido que hemos realizado pues a este momento no hemos observado que se presta el servicio de estos buses podríamos decir que no se encuentran funcionando con total normalidad debido a que en este sector de la zona tres capitalina no ha salido ninguna de estas unidades no ha transitado por esta área y pues es una situación preocupante la que se vive la extorsión es uno de los temas que principalmente aflige a las personas en este caso el piloto fue víctima de este ataque armado quienes son los más acechados por los delincuentes y pues es parte de la información que tenemos desde este lugar precisamente desde donde las personas abordan estos buses y que temen por su vida temen por su seguridad en cualquier momento pueden ser asaltados o víctimas también de un ataque armado así que es parte de la información yo con esto regreso al set principal muchísimas gracias a nuestra compañera Rosemary Ávila y bueno definitivamente se encuentran con temor se encuentran con miedo de tan solo subirse a las unidades que de hecho no están funcionando con normalidad como bien lo comentaba vamos a narrar un poco de lo sucedido ayer y es que lamentablemente el conductor de este transporte extraurbano pues fue blanco de la delincuencia imagínense usted recibió tres impactos de bala dos en el cráneo uno en el abdomen y bueno lamentablemente también tuvieron los socorristas que atender a varios de los pasajeros que también resultan ellos afectados a consecuencia de la crisis nerviosa y esto en muchas ocasiones nosotros no lo vemos recordemos que a la hora de un ataque armado no solamente es una persona la que pierde la vida son todos los usuarios que van dentro de la unidad que obviamente sufren de crisis nerviosa sufren de este impacto tan grande que quedará grabado durante toda su vida y ahora obviamente el miedo es a subir alguna de estas unidades así que nosotros definitivamente vamos a estar ampliando información con respecto al servicio urbano faltan seis minutos para las siete de la mañana recuerda usted el problema bueno el eterno problema que ha pasado en migración y en varias entidades justamente del gobierno hablamos de los tramitadores que llegan a supuestamente ayudar a los usuarios a las personas pero realmente terminan siendo prácticamente extorsionados los tramitadores han regresado nuevamente al área de migración una problemática que le estuvimos presentando justamente a finales del año pasado nuestro compañero José Martínez se ha dirigido a la sede de emisión de pasaportes y nos tienen justamente el detalle de esto que está ocurriendo con los famosos tramitadores José buenos días adelante que nos puedes comentar al respecto te escuchamos buenos días para ustedes también allá en el estudio central efectivamente pues molestia ha causado en las personas que desde muy temprano han hecho su fila para poder optar a sacar o a tramitar su pasaporte en este centro de emisión ubicado en la zona 4 de la ciudad capital justo en la sexta avenida de esta zona de acuerdo con la denuncia vamos a observar unas imágenes en pantalla desde muy temprano pues estos supuestos tramitadores han llegado nuevamente a querer pues apartar lugares en ese centro de emisión de pasaportes ustedes recordarán que a finales del año pasado pues se daba esta situación de hecho las mismas autoridades de migración se pronunciaron en aquella ocasión solicitando la presencia de agentes de la policía nacional civil quienes finalmente pues lograron de alguna manera evitar que estos supuestos tramitadores estuvieran apartando números y es que el problema radica no solo en que están vendiendo los lugares sino también que indican que siempre se queda una persona de ellos en la vila para meter a los nuevos para las nuevas personas que llegan a hacer su trámite y los meten no importando si hay personas en la cola eso pues a los que madrugaron prácticamente los atrasa porque van metiendo más y más gente ellos indican que hasta 150 que se les cobran por apartar ese lugar de hecho hay uno de los videos que están presentando en estos momentos que hay una persona incluso que tiene bancos plásticos que ofrece los lugares ya con un banco plástico para que las personas supuestamente puedan llegar a sentarse en ese lugar sin embargo ese es el gancho que ellos utilizan para poder tener el lugar y aunque se dé el lugar a una persona que llega pues tener un lugar apartado para más personas que sigan llegando esta mañana pues se nos hacen llegar estos videos muy de madrugada ya estaban los tramitadores en este lugar generando la molestia de las personas que madrugaron para poder hacer su trámite ellos lo que solicitan es nuevamente pues la presencia de los agentes de la policía nacional civil hasta el momento pues ellos no indican en la denuncia si hay o no presencia policial pero están solicitando que se refuerce la misma para sacar a estos tramitadores que están llegando a ese lugar a apartar los lugares y a vender esos lugares nuevamente como bien lo mencionan ustedes pues temporada de viajes recordemos ya viene el descanso prolongado de la semana santa muchas personas quieren sacar su pasaporte pero pues resulta que ahora están estas personas nuevamente metidas en ese centro de emisión de pasaportes de la zona 4 de la ciudad capital vendiendo los lugares por supuesto vamos a estar muy al pendiente de las decisiones que pueda tomar nuevamente inmigración y la policía nacional decidir para poner nuevamente orden en ese lugar de momento pues este es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana yo regreso con ustedes al estudio central buenos días José Martínez muchas gracias por esta información que complicada la situación sin duda si usted necesita renovar o sacar su pasaporte sin duda le va a tomar el día completo esto lo aprovechan algunos guatemaltecos podemos comprender la necesidad para apartar estos turnos como bien decía José Martínez pero sabemos que esto prácticamente es un acto ilegal ahí tenemos la situación complicada entonces en la sede de pasaportes ubicada en la zona 4 capitalina estaremos al pendiente de lo que está ocurriendo realmente es información en desarrollo que nos concierra 7 de la mañana 4 minutos es el momento de darle a conocer lo más destacado que le hemos presentado en esta emisión de telediario al amanecer le informamos sobre un adolescente de 14 años que fue abatido a balazos 7 disparos y aún el tiro de gracias según se dio a conocer él fue identificado precisamente por su progenitora como Douglas Ezequiel Pérez Chuy de 14 años de edad desconocido llegaron y le dispararon en repetidas oportunidades según los primeros datos que se conoce él era miembro de una mara que operaba en el sector además tenía varios ingresos a las cárceles a pesar de que aún tenía sólo 14 años también le dimos a conocer información sobre lo que ocurre en la sede donde extienden los pasaportes en la zona 4 los tramitadores continúan haciendo de las suyas vean lo que hacen ahora colocan bancos y están cobrando nuevamente para que las personas no hagan fila y puedan pasar más rápido están cobrando precios realmente exuberantes y abusivos por lo tanto la policía nacional civil se mantiene vigilante y en cualquier momento alguno de ellos podría ser consignado por el delito de extorsión porque eso es lo que hacen prácticamente extorsionar también le dimos a conocer información sobre lo que ocurre en uno de los transportes que se dirigen a Antigua Guatemala y a lugares circunvecinos ya que ayer se produjo un atentado a tiro en contra de un autobús por lo tanto pilotos ayudantes y usuarios se encuentran realmente muy preocupados sobre todo atemorizados ante cualquier atentado de que puedan ser víctima esto es por el cobro de la extorsión ya que están pidiendo ahora el bono de verano esta ha sido parte de la información que le hemos dado a conocer aquí en Telediario al amanecer seguimos ampliando información con respecto al tránsito y por supuesto si usted se dirige hacia la zona 1 tiene que tener muchísima precaución vea usted estas imágenes y es que esto sucedió en la segunda avenida 17 calle como bien le mencionaba zona 1 donde hubo una colisión de un automóvil y un transurbano nada más bueno pues ya se inició también el retiro de los obstáculos y afortunadamente no hay heridos recordemos que en muchas ocasiones no se respetan los semáforos o se exceden los límites de velocidad y bueno pues de hecho por eso es que pueden originarse los accidentes pero bueno hablando siempre del tránsito ahora nos vamos a trasladar hacia otro sector vamos a trasladarnos a la zona 9 donde se encuentra nuestro compañero Julio Vázquez que también nos va a ampliar así que Julio buenos días por favor escuchamos tu informe cuéntanos cómo se encuentra el sector de la zona 9 hasta ahora de la mañana me imagino que bastante complicado adelante buenos días compañeros es un gusto poderles saludar y también a los amigos televidentes pues nosotros ubicados en la sexta calle de la zona 9 donde el tránsito vehicular pues es un poco fluido a pesar que es un sector bastante comercial y también mucho hay mucho flujo de trabajo en este sector podemos observar cómo viene el tránsito vehicular desde la zona 3 también de la zona 8 y también posteriormente todos los que se quieran incluir desde el Aguilar Batres también de la calzada San Juan y la calzada Rúdeli que quieran converger en la zona 9 capitalina esta es una zona que es bastante fluida y bien transcurrida por guatemaltecos tanto de los que se transportan en buses colectivos como en automóviles como también personas de a pie esta calle es la que conecta con la sexta y séptima avenida de la zona 9 también la avenida Reforma y la sexta avenida de la zona 10 es por eso que el tránsito vehicular en algunos segundos pues se torna bastante complicado recordemos que hay tres calles más donde hay semáforos que regulan para la zona 9 y también para la zona 10 avenida Reforma posteriormente entonces esto es lo que complica el tránsito vehicular en este sector también vemos que la PMT con sus agentes pues regulan el tránsito vehicular los que vienen procedentes de la zona 9 y zona 4 que es la terminal de este sector que podemos observar que es cuando regula el tránsito de los buses colectivos que van a distintos puntos estos más pues circulan por el área de carretera El Salvador porque van a distintos departamentos como Jutiapa Jalapa Santa Rosa o bien van a los municipios aledaños a carretera El Salvador así de que eso se comienza a complicar cada vez más ya que los semáforos pues regulan el tránsito por aproximadamente un minuto y medio y esto hace que el tránsito pues se ponga un tanto lento y también pues los peatones tienen que darles el paso para que puedan circular en esta área como les decía bastante comercial este sector y además hay un instituto de educación en este sector y eso complica también la circulación de los automóviles ya que muchos pues se toman el tiempo para bajar a sus pequeños en este sector de la sexta calle de la zona 9 así que con las imágenes que les mostramos en vivo y en directo vamos a regresar al estudio central nuestro compañero Julio Vázquez y bueno pues de hecho veíamos que si como él nos lo menciona es una de las áreas bastante transitadas y hay muchísima afluencia porque la mayoría de personas trabaja en este sector bueno bueno gracias a Julio entonces por esta información y bueno Pablo tú también tienes información de otro sector de la ciudad porque sabemos que muchas personas desean llegar puntual a su lugar de destino ¿verdad? Así es y nos vamos a enlazar ahora con Vivian Vázquez ella se ha movilizado a un sector de la ruta interamericana específicamente al kilómetro 17.5 en este lugar hay un retorno que a pesar de que está habilitado de verdad que esto no debería estar sucediendo en el lugar porque representa mucho riesgo e imprudencia Vivian Vázquez nos cuenta bienvenida gracias buenos días y es que el riesgo continúa sobre la ruta interamericana el ministerio de comunicaciones continúa luchando para inhabilitar este retorno que fue habilitado aquí sin ninguna autorización por las autoridades de Misco a raíz del percance que se da precisamente en el kilómetro 18 de la ruta interamericana donde murieron pues varias personas y muchos resultaron heridos el ministerio está luchando para que quede sin efecto en este caso este retorno que se habilitó aquí por qué razón porque todos los vehículos que vienen sobre la ruta principal paran de improviso cuando el agente de la policía municipal de tránsito de Misco les da la señal que deben paralizar hemos escuchado incluso como los vehículos deben incluso rechinar llantas cuando deben frenar esto de improviso porque como ustedes pueden observar vienen prácticamente en una pendiente y es algo difícil frenar cuando vienen un poco rápido a raíz de toda esta situación que se da quiero comentarles que muchas personas se han quejado de este retorno que está habilitado aquí en la zona 1 de Misco en lo de Coy y se da todo esto por el accidente y también porque muchas personas han impactado aquí cuando de repente pues deben frenar y se han dado colisiones múltiples porque de repente frena uno y el otro tal vez que viene atrás ni se da cuenta en este caso de la señal que da la gente y es ahí donde se provocan los accidentes han habido accidentes muy graves y otros que son mínimos sin embargo pues esto quiera que no afecta de gran manera o podemos observar que también hay muchos vehículos que vienen sobre la ruta principal buscando en este caso el occidente del país como lo podemos observar esa cola que se encuentra ahí verdad ahí también se han dado percance no solo se han dado sobre estos dos carriles sino también del otro sector de las personas que ya vienen pues a cierta velocidad y en este caso vienen a impactar en los vehículos que se encuentran precisamente sobre este sector quiero hacerles mención que las autoridades en este caso del ministerio de comunicaciones precisamente están tratando de llegar a un acuerdo con las autoridades de la municipalidad de Misco porque esto está sin autorización y aparte de ello también hay otro problema sobre la ruta interamericana nos han hecho mención que precisamente en el puente que conecta a la cuchilla de San Cristóbal donde se da el accidente se instalan también algunos conos por los policías municipales de tránsito esto para beneficiar en este caso a los vehículos que vienen saliendo de San Cristóbal sin embargo cuando los vehículos o el transporte pesado viene descendiendo de este puente al toparse con estos conos pues quiera que no pues pierde el control ¿verdad? y es ahí donde también se han dado accidentes vehiculares es importante recordar que es una ruta principal y los vehículos son los que traen la vía ¿verdad? no se les tiene que poner ningún obstáculo para que ellos puedan transitar sin embargo se instalan conos y es ahí donde se dan bastantes accidentes también como esta situación ¿verdad? que hemos visto aproximadamente cada tres minutos es que se les da el alto a los que vienen sobre la ruta principal para beneficiar a los vehículos que intentan ingresar a esta colonia de Misco yo con este reporte regreso a los estudios principales gracias Vivian buenos días qué complicada situación a la altura del kilómetro 17.5 ahí podemos evidenciar justamente las largas filas derivadas de este retorno que es habilitado más no legal por decirlo de alguna manera observamos como también en los vehículos que se dirigen al occidente del país también se presentan complicaciones ya que una larga fila está esperando en este lugar el cambio del agente de la policía municipal de tránsito además es lo que me llama la atención que comentaba Vivian la velocidad con la que vienen los vehículos que van ingresando a Ciudad Capital por incluso en riesgo la vida de este agente de la policía municipal de tránsito que les hace el alto pero ya lo indicaba Vivian vienen a altas velocidades y la situación puede tornarse complicada le agradecemos a Vivian Vázquez por este reporte desde el kilómetro 17.5 de la ruta interamericana y ahora tenemos información urgente y de último minuto una mujer ha sido abatida a tiros esto ocurre en el interior de una vivienda en la colonia La Esperanza lote 3 zona 12 bomberos municipales llegaron sin embargo la mujer había expirado a consecuencia de los disparos la primera hipótesis que se conoce es que fue un ataque directo dos desconocidos llegaron arma en mano y sin mediar palabra le dispararon varias veces los bomberos municipales permanecen a la espera del ministerio público vecinos del sector indican que podría tratarse de algún ajuste de cuenta entre pandillas sin embargo es una situación que se está investigando por el momento mientras tanto agentes de la policía nacional civil del sector efectúan un vasto operativo ya que se tienen datos para dar con los responsables de este asesinato de una mujer de aproximadamente unos 22 años de edad la que no ha sido identificada plenamente los bomberos municipales indicaron que en breves minutos se podría dar a conocer ya el nombre de la víctima mortal de este ataque ocurrido en la colonia La Esperanza Zona 12 Y las sombras de la delincuencia siguen rondando en las diferentes calles y avenidas de la zona 3 esto es precisamente porque los vecinos de este lugar han sido testigos de los múltiples asaltos que se registran en este lugar Rosemary Ávila nos tiene los detalles muy buenos días Compañeros gracias y precisamente nos encontramos ubicados en el área de la zona 3 capitalina más bien conocido como el trebolito en donde se pues ha manifestado en distintas ocasiones que las personas que transitan por el lugar son víctimas de asaltos debido a que por el área se encuentran varias estaciones de buses buses urbanos y buses extra urbanos la gente atraviesa estos lugares para llegar hacia su destino sin embargo hay que mencionar que en este caso vemos como es que ya hay cierta seguridad en el área agentes de la policía nacional civil ubicados en este sector debido a este repunte que generalmente se tiene esto es algo ya constante algo que pone en peligro a distintas personas y pues que pone en riesgo a los trabajadores del área así que es parte de lo que se tiene en este sector Caballero buenos días podría comentarnos en su caso en muchas ocasiones se conocen asaltos por el lugar en el área pues la verdad es que sí señor aquí falta de seguridad porque a veces vienen y a veces no vienen pero sí señor necesitamos la seguridad aquí para todo el perímetro porque de arriba se mantienen muchos delincuentes armados y en motocicletas generalmente se aprovechan definitivamente de las personas honradas quienes van a trabajar a los que van al trabajo a los que van al trabajo señor sí se necesita la seguridad los comerciantes también corren todos todos señor sí y en algún momento usted lo que ha visto qué es lo que se sucede cómo actúan ellos para arrebatarle las cosas mire señor la verdad es que aquí hay un sinfín de formas de robar uno que vienen engañan a la gente se lo llevan por ahí y le sacan armas y a veces uno busca la autoridad no están no se puede auxiliar no se puede auxiliar falta de respaldo falta de respaldo y la seguridad de nosotros pues va los ciudadanos porque nosotros pagamos nuestros impuestos va señor también las pasarelas podrían ser aprobadas también así como las pasarelas de arriba mira señor va ahí deberían de ir a a poner seguridad porque hay mucha gente que viene y se mantiene viendo viendo este las partes íntimas de las mujeres cuando van subiendo y eso no es bueno también llega poli poli bueno muchas gracias caballero pues es una de las personas que se mantiene por el área él es mototaxista sin embargo ha observado pues como es que se registran este tipo de sucesos hay que mencionar vean ustedes el área es bastante concurrida por las personas debido a que buscan llegar a sus trabajos y es ahí en donde son controlados por estos delincuentes que generalmente se mantienen en esta área oficial buenos días ustedes ya están brindando seguridad por acá para las personas por el tema de asaltos así es por el tema de asaltos estamos por acá prestando seguridad de las 5 de la mañana juntamente con unos puestos fijos que están a la expectativa de que las personas estén viajando con seguridad sobre todo ahora que van a trabajar exactamente en esta ruta del occidente pues se han reportado varios asaltos y de igual manera pues se está gestionando ya la seguridad para que las personas estén transitando ¿en qué horario son aproximadamente los asaltos según las denuncias? según denuncias de 5 de la mañana a 8 de la mañana a todo el personal que se está dirigiendo a elaborar diferentes fábricas y instituciones bueno muchas gracias oficial pues es la gente que ya se encuentra presente en este sector como bien lo mencionaba pues esta persona de 5 a 8 de la mañana se registran este tipo de sucesos vamos a caminar por este sector en donde generalmente se registran este tipo de asaltos los delincuentes controlan a las víctimas para definitivamente quitarle sus pertenencias así que vamos a caminar por acá para preguntarle a las personas pues como es que ellos temen este tipo de sucesos caballero buenos días nos reportan acá varios asaltos todos los días pues es preocupante ya la situación cuando las personas van a trabajar ya no se puede ir tranquilo señorita mire disculpe pero la verdad es que yo voy de paso va si al momento conmigo no no hay problema va gracias a Dios yo ando con la fe en Dios que nada me pasa definitivamente hay que poner como usted dice la fe en Dios para mantenerse ajá si así es y es lo único que le puedo decir pues por decirlo así mira ahorita voy gracias a Dios voy tranquilo y conmigo no siempre pendiente eso sí en Dios primero bueno muchas gracias caballero pues como ya lo mencionaban también hay que destacar el tema de las pasarelas que también es utilizado por acá estamos ubicados precisamente en una de estas pasarelas que nos lleva hacia parte de la calzada Roosevelt que generalmente es utilizada por las personas para llegar hacia el otro extremo bien lo mencionaban que son aprovechadas por estos delincuentes para que las personas no encuentren una salida para que no puedan escapar y aquí es donde precisamente les arrebatan sus pertenencias a aquellas personas que se dirigen a trabajar en la mañana pero también en la noche aprovechando que la oscuridad digamos es que suceden este tipo de hechos vamos a entrevistar por acá una de las personas que se dirige hacia tu trabajo caballero buenos días los asaltos en estas pasarelas son comunes hay temor la verdad nunca he pasado casi aquí sí para la vez que pasa pero sí se anda con precaución debido a siempre ajá sí muchas gracias caballero pues es una de las personas que viene por acá definitivamente andar con precaución en las pasarelas es algo ya común y vamos a tratar caballero buenos días los asaltos por esta área son bastante comunes mire señor fíjese que yo por aquí sí bastante es peor en la noche porque es bien solitario el lugar tal vez un poquito más de seguridad ¿sí ha visto usted en algún momento los asaltos? sí incluso ahorita en la mañana ya adelante a una señora le querían quitar a su niño en la parada de aquí de Pamplona ¿a su hijo? sí es bastante peligroso entonces y usted que va a trabajar también sí pero ni modo ahí sí que ¿sí le ha pasado a ustedes? ¿lo han asaltado? por la gracia de Dios no pero sí he visto a otras personas que sí los han asaltado a compañeros de trabajo también ¿qué métodos usan estos delincuentes? ¿cómo ha observado usted? ¿qué ocurre esto? lo persiguen a uno más que todo cuando miran que está más solo el espacio ahora cuando hay bastantes ¿cómo sabes? menos ¿qué pasó con esta señora que trataron de quitarle a su niño? pues va que había policías ahí no solo la asustaron pero gracias a Dios no le quitaron a su niño bueno muchas gracias caballero pues es una de las personas él menciona que los asaltos sí son constantes incluso a pocos metros de este lugar en donde se encuentra esta estación conocida como Pamplona él bien mencionaba como hace unos momentos pues a una señora trataron de robarle a su niño y sin embargo había afortunadamente seguridad en el área esta es la importancia de que existan constantes patrullajes en los lugares para evitar este tipo de sucesos y que recordemos que la infancia es principalmente la más perjudicada debido a que los delincuentes tienden a utilizar a niños para distintos fines así que es parte de la información que tenemos desde la zona tres capitalina yo con esto regreso al set principal bien vecinos y traseuntes de la zona tres inmersos en el mundo de la zozobra a causa de la delincuencia común que sigue afectando no solamente este lugar sino a nivel nacional escuchábamos el reporte de Rosemary Ávila quien nos dio a conocer el sentir de muchos guatemaltecos quienes se encuentran a la expectativa de que puede suceder y solicitan seguridad sin embargo observábamos también que hay presencia policial y en este caso el agente mencionó que las rondas respectivas se realizan de cinco de la mañana a ocho de la noche y ahora tenemos información de último minuto y es precisamente un percance que ocurre en el kilómetro ciento veintiséis de la ruta interamericana lamentablemente otro transporte pesado que se accidenta este cabezal jalaba una pipa que llevaba gas propano y se precipita a un barranco bomberos voluntarios han logrado extraer al piloto que quedó prácticamente prensado en la cabina y lo trasladan a un centro asistencial los bomberos voluntarios permanecen con una motobomba ante cualquier eventualidad recordemos que el gas propano es muy volátil y en cualquier momento podría producirse una tragedia será sumamente difícil poderlo extraer del barranco dijo un oficial a cargo de las operaciones en el sector no se está dejando pasar muchos automotores hay una vía cerrada esto para evitar que alguna chispa de algún vehículo pueda provocar alguna situación imprevista es importante que si usted utiliza esta vía del kilómetro 126 de la ruta interamericana tome en cuenta que ya la policía nacional civil y promial se encuentran regularizando el tránsito derivado de este accidente que ha ocurrido nuevamente un transporte pesado más adelante que opinan los expertos acerca de modificar el código penal será que los mareros van a poder ser considerados como terroristas en nuestro país vamos a hablar de este tema y también de otro polémico tema a cargo del procurador de los derechos humanos que va a pasar con jordán rodas después de haber sido o después de haber participado en esta marcha polémica del 8 de marzo bueno lo vamos a platicar cuando regresemos somos telediario al amanecer no cambie muy buenos días guatemala hoy es viernes arriba ese ánimo porque se nos van los días y está a punto de festejar ya un fin de semana un merecido descanso que bien podría disfrutar en el puerto de San José así es esta es una de las playas de Escuintla que usted puede apreciar en las imágenes que han llegado aquí a telediario gracias a Luis Quijada quien nos ha proporcionado esta fotografía y a quien por supuesto le mandamos un fuerte abrazo esperando que siga disfrutando de esta programación de telediario y ahora tenemos información en desarrollo porque tres empresarios que ingresaron a nuestro país procedentes del extranjero fueron detenidos en el aeropuerto internacional Aurora se trata de Hugo Molina Potrán Luis Paz y Carlos Arevalo estas tres personas están sindicadas de ser parte del denominado caso tráfico de influencias y fueron detenidas sindicados de cohecho activo sin embargo a nuestra sala de redacción ha llegado el siguiente comunicado de las personas que han sido capturadas que dice lo siguiente los señores Hugo Molina Potrán Luis Alberto Paz Masek y Carlos Enrique Arevalo García se harán presentes el día de hoy 16 de marzo del presente año ante el honorable juez competente se encuentra conociendo el caso denominado traficante de influencias mismo donde fueron señalados como parte esto por parte de la comisión internacional en contra de la impunidad y el ministerio público sobre esta situación desde el inicio estas personas indican que han coayugado a las investigaciones de la CICIC y el ministerio público evidencia esto es que previo a haber sido relacionados al caso han colaborado con la información requerida acudiendo a las citaciones del ministerio público en cuatro ocasiones compartiendo información de forma verbal brindando documentación y proveyendo todo lo que le han solicitado por parte de las autoridades los ahora involucrados están seguros que las evidencias que se presenten en su debido momento demostrarán su inocencia y están convencidos de que es muy importante la lucha en contra de la corrupción este es parte del comunicado que las personas que han sido detenidas han dado a conocer aquí en esa sala de relación la polémica propuesta de denominar a los pandilleros o mareros terroristas continúa justamente causando polémica en las autoridades conseguimos ya también las declaraciones de algunos expertos en el tema y cuál es el análisis respecto a este tema se lo presentamos a continuación organizaciones terroristas así quieren denominar a los pandilleros esta solicitud la hizo el ministro de gobernación Enrique Dejenja cuando inició labores a finales de enero esto por el sufrimiento que se le causa a miles de familias guatemaltecas supongo que de corto plazo recibiremos esas consultas y en ese momento tendremos oportunidad de plantear cuáles son nuestras propuestas concretas de redacción pero quiero reiterar que estamos muy claros de la necesidad del fortalecimiento de las penas es importante para nosotros hacer saber al pueblo de Guatemala que el ministerio de gobernación se preocupa por la seguridad ciudadana y por su seguridad personal por supuesto Ha pasado más de un mes de la propuesta y aún muchos se siguen preguntando ¿qué tan beneficioso es esto? El presidente Donald Trump ha sido muy categórico en declarar en un discurso de una hora veinte minutos en cuanto a que va a no solo a declarar terroristas a la MS-13 a la Mara Salvatrucha en Estados Unidos sino que también de alguna manera los va a expulsar de ese país pero además esta situación de declarar terroristas a los mareros va a permitir una tercera posible acción es el hecho de poder utilizar al ejército en el combate en contra de ellos Nos damos cuenta que en el preventivo se han hecho requisas y es sorprendente lo que se ha encontrado y uno se pregunta ¿cómo ha entrado? ahí no nos podemos engañar y decir cómo lo entrarán pasa con las mismas autoridades del sistema penitenciario Los más perjudicados son los adolescentes porque no han tenido posibilidad de educación o de superación en la vida por ello muchas veces las organizaciones criminales se aprovechan y los cooptan para delinquir y matar Y es que la propuesta que ha hecho el ministro de gobernación sobre este tema tiene ya reacciones especialmente en quienes están siendo parte de estas maras No es que es como nos traten en la calle y piensan de que nosotros somos perros iguales solo porque tienen dinero y toda la onda y solo porque pueden mover el hombre si nosotros también somos humanos no piensen que tampoco Hemos visto constantemente hechos de violencia tantos que los guatemaltecos dicen que ya no aguantan más El rostro del crimen nos muestra que muchas veces no les importa lo que hagan sin embargo hoy tres jóvenes pandilleros aseguran que no les gustaría que los llamaran terroristas No sé por qué la ley nos quiere tomar como terroristas si nosotros somos simplemente personas igual que tú en este caso tú por qué estás aquí ahorita tú por qué estás aquí ahorita eso es personal ah sí hombre cómo así que nos van a estar poniendo como terroristas nosotros no somos terroristas somos igual que cualquier persona somos seres humanos también que respeten los derechos ¿qué es lo difícil que has pasado tú de niño? muchas cosas que no le puedo decir porque son personales ¿crees tú que si te hubiera tocado una vida distinta todo fuera diferente? no es que es como nos traten en la calle y piensan de que nosotros somos perros iguales solo porque tienen dinero y toda la onda y solo porque pueden mover el hombre si nosotros también somos humanos no piensen que tampoco ah pareciera que su resentimiento a la sociedad es por las pocas oportunidades que la vida les ha dado ¿pero qué opinan los guatemaltecos acerca de la iniciativa del Ministerio de Gobernación de declarar a los pandilleros como terroristas? nuestro equipo de noticias se movilizó hasta las diferentes calles de la ciudad capital y esto fue lo que nos dijeron yo digo pues que los mantengan entretenidos trabajando dentro de la cárcel o que los lleven a las montañas a trabajar o a desgastar algo para que se mantenga así como los hacían antes que los llevaban a algún lado iban a romper calles a romper esto y lo otro pero para los tenían trabajando pero los tenían bien asegurados también porque una persona no obligatoriamente puede ser marera pero sí puede ser terrorista para no andar delinquiendo ¿considera usted que ellos son terroristas por la forma en que atacan a las personas entonces? exacto sí porque ya no ya no tienen corazón de cómo agarrar a las personas niños no miran edades mayores ya tercera edad niños ya me imagino los jóvenes donde básicamente ellos son los que están así que dominando al país más adelante ¿para qué son estas firmas y por qué firmaron más de 20 mil personas? todos los detalles se los tenemos después de la pausa por favor no cambie además ¿cómo amaneció la Universidad de San Carlos después de la declaratoria de huelga? por favor no puede perderse estas imágenes usted quedará con los ojos abiertos así que por favor no cambie porque enseguida regresamos son los telediar al amanecer ya volvemos 7 de la mañana con 46 minutos mucha atención porque vamos con la información más destacada hasta esta hora nos ubicamos en un sector de la ruta interamericana específicamente a la altura del kilómetro 126 como puede usted observar esta pipa esta cisterna con gas propano ha caído directamente a una hondonada en este sector rápidamente los bomberos voluntarios se dan cita al lugar y logran rescatar con vida al conductor hubo que utilizar equipo hidráulico la quijada de la vida para poder sacar con vida al piloto de la cabina de esta pipa que contiene gas propano afortunadamente esto no fue una tragedia pero complica también el sector allá a la altura del kilómetro 126 de la ruta interamericana como segundo punto hablamos también de la violencia en contra de la mujer nuevamente una mujer asesinada esta vez en la zona 12 justamente en la colonia La Esperanza los bomberos municipales llegan rápidamente al lugar tras ser alertados lamentablemente ya nada se podía hacer esta fémina ya había fallecido en este lugar es información en desarrollo se desconoce todavía el móvil del crimen pero estamos atentos a lo que ocurrió en zona 12 capitalina y como tercer punto la información más destacada también hablamos de importantes capturas y nos ubicamos en el aeropuerto internacional La Aurora estos empresarios han sido detenidos ya que tenían orden de captura justamente desde el 24 de enero del presente año hablamos justamente de Hugo Molina Botrán Luis Paz Masek y Carlos Arevalo esto por el delito de cohecho activo también cohecho pasivo y defraudación tributaria son algunos de los delitos que se le imputan a estos empresarios que han sido capturados esta también es información de último minuto algo que acaba de suceder es justamente la información más destacada a esta hora de la mañana hablamos de distintos sucesos que van ocurriendo en nuestro país primero le comentábamos sobre ese accidente en la interamericana también la violencia en contra de la mujer en zona 12 de Capidadina y estas importantes capturas que se producen en el aeropuerto internacional Aurora vamos a cambiar completamente de tema y es que vea usted más de 20 mil firmas se recaudaron de hecho para la destitución de Jordán Rodas él es procurador de los derechos humanos y bueno pues sin duda alguna ha causado malestar en miles de guatemaltecos este sábado y domingo continuará la recolección de firmas para solicitar la destitución del procurador de los derechos humanos Jordán Rodas cuya participación en la polémica procesión de la poderosa vulva causó indignación en la comunidad católica personas que acudieron a firmar al parque reiteraron su rechazo e indignación sí estamos en desacuerdo sí porque nosotros somos mujeres dignas y eso es en contra no sólo de los principios católicos que somos sino que como mujeres apoyamos verdad a todas las personas que han venido a firmar y nosotros queremos firmar así es que nos vamos a asistir aquí el día sábado más de 20 mil firmas fueron recaudadas durante la primera actividad realizada este miércoles según indicaron las personas encargadas este fin de semana se ubicarán frente a la catedral metropolitana y en pasos y pedales del obelisco presidente Jimmy Morales se pronunció ante los movimientos que han realizado la sociedad civil en contra del procurador de los derechos humanos Jordán Rodas quienes solicitan su destitución inmediata una actividad de vacunación en la escuela oficial del municipio de Pastores en Zacatepeque el mandatario Jimmy Morales declaró sobre el respeto a la institucionalidad esto en relación a la solicitud de miles de guatemaltecos para que el congreso de la república destituya al procurador de los derechos humanos Jordán Rodas también la sociedad se está pronunciando muchas personas han emitido su juicio al respecto y yo dejaría que sea el pueblo el que vaya viendo el buen actuar o no de los distintos servidores mire si alguien hace algo que la ley diga que debe procederse de tal manera quien soy yo para decir que no se haga si la ley da y estipula ciertos lineamientos el presidente lo único que tiene que hacer es cumplir y apoyar respóndase usted si no han destituido anteriormente procuradores y que ha pasado vuelvo a decir hay alguien que procure hoy por los derechos humanos en Guatemala no lanzo la pregunta seguimos ampliando información y bueno pues vea usted recuerda esta marcha feminista que sin duda ha causado malestar en miles de las personas en Guatemala esto donde pues se hablaba bien de la poderosa vulva y como se hacía pues burla de muchas tradiciones guatemaltecas específicamente la iglesia católica pues sabe resulta que la alianza evangélica de Guatemala ha emitido un comunicado de prensa del cual con gusto le vamos a leer y es que dice que condena y considera totalmente lesiva la reciente manifestación feminista encabezada por líderes universitarias y de otras organizaciones feministas quienes deberían ser ejemplo social y no encarecedoras de la población la condena se fundamenta en que en dicha manifestación se comete violación a los derechos que legal y socialmente damos por válidos ¿por qué? pues porque uno abre la posibilidad de ataques a cualquier tipo de confesión de fe y dignidad de sus practicantes dos es irrespetuosa hacia la dignidad de las mujeres tres abusa de la libertad de expresión cuatro daña derechos constitucionales cinco violenta la propiedad privada en sus acepciones más generales en cuanto a la participación sea activa o pasiva del procurador de los derechos humanos pues se considera que debe haberse encontrado por casualidad en la plaza central incumplió su labor al no denunciar inmediatamente la violación de los derechos que se estaba cometiendo y no debió haber dado declaraciones de ninguna especie en instancia de la manifestación que debe haber participado directamente en la manifestación es cohechor activo de dicha violación siendo tan culpable como quienes organizaron la misma recordemos lo dicho por Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz y sobre todo lo que dice la palabra de Dios procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepresibles en paz ahí está entonces el comunicado de prensa y pues esto se ha emitido gracias a la alianza evangélica de Guatemala sin duda alguna nos damos cuenta entonces que no es cuestión de religión es cuestión de dignidad de respeto no solamente pues hacia un grupo de personas hacia nuestra misma Guatemala y como amaneció la Universidad San Carlos de Guatemala que es lo que se aprecia luego de la declaración de la huelga de Dolores Freddy Murayes nos tiene la información adelante muy buenos días nosotros nos hemos trasladado hacia la Universidad de San Carlos es que recordemos de que ayer acá en este campus universitario se realizó la declaratoria de huelga y es que tras esta declaratoria hoy el panorama en la Universidad de San Carlos pues se encuentra bastante diferente a el resto de los días hay pocas personas pocos estudiantes que están llegando hacia la Universidad de San Carlos y esto definitivamente incluso ha impactado en el tránsito vehicular ya que pues pueden observar ustedes gracias a las imágenes de mi compañero Brandon Galeano como se encuentra bastante fluido el ingreso hacia la Universidad de San Carlos incluso las unidades de transporte público de la ruta 203 y 204 que se estacionan justamente acá en el ingreso a la Universidad de San Carlos pues se encuentra con variaciones ya que se puede observar como hay pocas unidades de la ruta 203 y 204 circulando de hecho pues acá en horas de la mañana pues estacionan varios buses sin embargo pues hoy solo podemos observar de que hay una unidad de transporte y así se ha mantenido durante varias horas también ya han procedido a realizar la limpieza del área han sacado varias toneladas de basura del campus universitario ya se encuentra totalmente limpio y pues ya se ha desmontado todo el equipo que se utilizó ayer en la declaratoria de huelga de la Universidad de San Carlos donde pues asistieron miles de estudiantes sancarlistas que pues presenciaron todos los eventos que se realizaron anoche hoy pues se encuentra regulando pues en el interior autoridades de tránsito de la Universidad de San Carlos y pues afuera se encuentra de forma permanente una unidad de la policía municipal de tránsito también para poder regular el ingreso sin embargo pues hoy hay esta variación no se están presentando inconvenientes para poder ingresar y esto ha repercutido también en el ingreso al periférico sur para todas las personas que vienen hacia el área de la Universidad de San Carlos pueden hacerlo pero sigue muy inconveniente ya que por las actividades que se dieron anoche acá en este lugar hoy se encuentra totalmente libre imágenes de mi compañero Brandon Galeanos y Freddy Muralles y regreso con ustedes a Estudios Centrales buenos días la huelga de todos los dolores que se celebraba ayer en horas de la noche en las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala por los estudiantes ya ustedes escucharon el reporte de Freddy Muralles quien nos dio a conocer cómo amaneció este lugar y como podemos observar todo se encuentra con tranquilidad la basura del evento pues ya ha sido retirada por la Municipalidad de Guatemala y es así como amanece la Universidad de San Carlos Más adelante le presentamos historias que son noticia ¿qué nos pasa de verdad con los adultos mayores? ¿ya no hay respeto? bueno le vamos a presentar esta historia cuando regresemos a la historia de Don Francisco además estaremos hablando del tránsito complicado recordemos que hoy es viernes si usted va a utilizar la calzada Roosevelt por favor ármese de paciencia estaremos hablando de la situación en la calzada Roosevelt y las distintas calles y avenidas de nuestro país ya regresamos con más información somos Tele... estamos de regreso y estamos en un lugar de verdad hermoso queremos visitarlo de hecho ahora para Semana Santa para todas las personas que quieran visitar Champerico observen nada más que lindo lugar y le agradecemos a Lendi Pérez que además ahí está posando en la fotografía viendo al horizonte viendo el mar fuerte el abrazo entonces hasta Champerico Retaluleo mucha gente linda que despierta allá al sur del país viendo Canal 3 informándose a través de Telediario al Amanecer fuerte el abrazo para Lendi Pérez y toda su familia Puerto de Champerico Retaluleo también diciendo presente en Telediario al Amanecer nuestro compromiso es informarle y es por eso que en este momento vamos a conocer cómo está la situación del tránsito para ello nos trasladamos con nuestra compañera Rosemary Ávila que se encuentra en la calzada Roosevelt muy buenos días adelante gracias compañeros buenos días y precisamente nos encontramos observando cómo es que se encuentra el tránsito vehicular sobre la calzada Roosevelt en donde hemos observado cómo es que se encuentra bastante fluido para las personas que se dirigen hacia el área de Misco podríamos mencionar sin embargo para quienes se dirigen hacia la ciudad hemos observado cómo es que los vehículos pues tienen mayor complicación ya se ha habilitado también un carril reversible en este sector que es utilizado por estas personas para evitar la congestión vehicular que generalmente se registra en los tres carriles que se dirigen hacia la ciudad para las personas que van hacia Misco no hay mayor complicación a pesar de que hay un carril que no está habilitado por las personas que se dirigen hacia la capital sin embargo vemos cómo es que se encuentra bastante fluido hasta este momento hay que mencionar también el distinto tipo de servicio del transporte colectivo buses que se dirigen hacia distintas áreas de Misco se encuentran prestando su servicio con total normalidad también vemos cómo es que algunas personas pues optan por abordar otro tipo de transporte debido a los llenos que generalmente van los buses urbanos muchos utilizan los taxis colectivos para llegar hacia su destino recordemos que a tan solo unos metros se encuentra el área del trébol y es aquí generalmente en donde se encuentran estos taxis que prestan este servicio colectivo en el caso de esto sería por 10 quetzales lo llevan hasta ciertos puntos clave para las personas que se dirigen hacia su área de trabajo así que es parte de la información para que ustedes la tomen en cuenta el momento de salir a sus hogares yo con esto regreso al set principal tránsito bastante regular en la calzada Roosevelt fue nuestra compañera Rosemary Ávila con esa importante información muchísimas gracias y por supuesto esta información la estaremos ampliando cómo se encuentra el panorama del tránsito más adelante llegamos a las 8 de la mañana con 4 minutos vamos a hacer una pregunta cuántos de ustedes tienen abuelitos en casa cuántos de ustedes han convivido con algún abuelito especial o alguna abuelita es más una de las preguntas más duras usted cree que va a llegar a ser abuelito y cómo le gustaría ser tratado resulta que hoy vamos a conocer la historia de don Francisco este hombre que imagínese usted tiene 61 años de edad y lamentablemente fue abandonado a su suerte a continuación historias que son noticias veamos en la calle nadie nadie me da una ayuda así inicia la historia de un hombre que ha sido abandonado a su suerte se trata de don Francisco David Vanegas de 61 años quien se encuentra deambulando por las calles y con el estómago vacío con una tristeza profunda recuerda a su esposa que partió hace 4 años por una enfermedad que le arrebató la vida y con ello la felicidad este hombre siempre se caracterizó por ser trabajador y relata que en su juventud le apasionaba laborar como piloto de transporte pesado sin embargo al cumplir 50 años las puertas le fueron cerradas con el paso del tiempo le fue diagnosticada una hernia cerca de sus genitales por lo que solicitó apoyo al hospital San Juan de Dios donde hasta hace poco recibió atención médica sin embargo esto no es todo un accidente le causó una herida en la cadera por si eso fuera poco recientemente fue azotado por el látigo de la delincuencia común me asaltaron me quitan de pelo del hospital me quitan todo y ahora no tengo nada que hacer ahora se han quedado otra vez para mover a ver que se puede hacer y me golpearon la muerte de aquí me espalda Don Francisco confía en el buen corazón de los guatemaltecos pues no cuenta con una vivienda propia su ropa está deteriorada y no tiene que comer entre sus peticiones resalta el deseo de tener un bastón me siento abandonado me siento triste a no tener familia además me siento triste vivo en la calle vivo en la calle lo que me dan una posada pero tengo una enfermedad muy contagiosa en el extremo derecho me está supurando entonces eso es lo que van a los médicos y esa es la ayuda que vengo a pedir por voluntad de Dios el anciano suena con pertenecer a un hogar que le brinde amor y cariño y aunque conoce algunos centros el gasto que implica pareciera imposible de pagar 25 que traes diarios en la calle que lo pide para general yo le digo al señor no tengo dinero no trabajo y ando pidiendo una vida pública si tiene su amigo pero aquí aquí no se pega si solo así nada más hay don francisco bueno definitivamente como él hay muchísimas historias y bueno sabe una de las situaciones que realmente es indignante es ver como nosotros como hijos permitimos que nuestros padres de familia lleguen a esta situación ahora yo quisiera hacerles por favor un llamado a su corazoncito a ese buen corazón yo sé que los televidentes de telediario de verdad tienen un corazón enorme don francisco no tiene teléfono no tiene como comunicarse no tiene absolutamente nada si usted se da cuenta aparte pues padece de algunos quebrantos de salud y él estaba diciendo pues que necesita ayuda usted puede ayudarle con víveres puede ayudarle económicamente si usted así lo desea también puede ayudar pues viniendo a dejar alguna pues prenda de vestir que usted ya no utilice él va a venir hoy de hecho a las instalaciones de canal 3 para ver si se le adquirió algo pero sabemos que como le estamos recién avisando le vamos a dar toda esta semana que viene para poder recaudar algo especial para don francisco y que él el próximo viernes venga imagínese como sería de lindo saber que él puede llevarse algo en sus manitas y que no se vaya con las manos vacías yo sé que ustedes pueden ayudar y de corazón le damos la promesa lo que usted vaya a dar será entregado para don francisco si es ayuda económica tráigala bien sellado bien cerrado nosotros no lo vamos a abrir se le entregará directamente en sus manos para que él pueda salir adelante póngase a pensar todos pues si Dios así lo quiere vamos a llegar a esta edad como nos gustaría ser tratados como nos gustaría que de repente alguien nos tendiera la mano es más si usted ha atravesado una situación difícil recuerde también que necesitamos de quien nos apoye 56 91 77 82 por favor el teléfono de telediario 24 10 32 00 extensión 11 450 comuníquese si usted quiere ayudar a don francisco de corazón se lo agradecemos yo sé que Dios se lo va a pagar más adelante una entrevista muy especial nos acompaña hoy Pibi Cárdenas talento 100% guatemalteco y además nos trae un nuevo sencillo nueva canción que estará promocionando con nosotros así que no se lo pierda eso cuando regresemos somos telediario al amanecer enseguida 8 de la mañana con 15 minutos estamos muy contentos acá para recibir talento 100% guatemalteco además una gran persona hablamos de Pibi a quien le damos la bienvenida a Pibi Cárdenas muy buenos días ¿cómo has estado? pues muy bien muy contenta y feliz en medio de tantas cosas que pasan en Guatemala pienso que tenemos que hacer cosas positivas para aportar a este país totalmente y tú lo vienes haciendo desde hace ya muchos años cuéntanos cómo ha sido para ti llevar tu carrera de abogada al conjunto y a la par de la música que sabemos ya han sido varios años tú iniciaste como en el mundo de las rancheras y de a poco has ido ahí buscando y explorando en otros géneros ¿cómo has podido llevar esto de la mano? es bien difícil es difícil pero cuando se apasiona la persona por algo que le gusta por algo que le llena su corazón pues hacemos el tiempo necesario hay veces que hay que amanecer a las 3, 4 de la mañana para poder cumplir con todos los horarios y poder cumplir con todas las actividades pero pasa el tiempo y no se siente porque se ama lo que se hace ¿cómo descubriste tú qué es lo que amabas? ¿qué es la música? ¿lo que tú te querías dedicar? ¿qué es lo que más te apasiona? ¿cómo fue que lo descubriste? ¿qué mensaje le darías también a las personas también a las personas que por ahí están haciendo ese descubrimiento? pues hace muchos años creo que se nace siendo así se nace amando la música se nace querer ser doctor querer ser abogado creo que se nace ser conductor los veo a ustedes con qué pasión transmiten esas noticias y es un gusto para mí estar acá con ustedes realmente yo creo que eso ya se trae de nacimiento yo hace muchos años mi padre fue el que pues me apoyó muchísimo para que pudiera yo realizarme en la vida y una de las realizaciones es la música excelente y cuéntanos cómo ha ido esta evolución en tu carrera que inició prácticamente con canciones propiamente rancheras luego has también incursionado en la balada y actualmente nos traes un nuevo sencillo cuéntanos un poco de esa evolución pues ha sido muy importante para mí porque pues aparte de cansear de cantar canciones de otras personas pues un día como dices tú exploré cantar mis propias canciones y es así como ahora pues soy cantautora y eso también es una es un adelanto y una evolución en la que puedo expresar los sentimientos no solo míos sino de otras situaciones de las personas que me rodean y es que eso le da un plus definitivamente ser cantautora y imagino una de las satisfacciones más grandes es poder ver que otras personas se identifican con esas letras que tú escribiste que tú luego estás interpretando sí así es y cada quien fíjate que le da una interpretación según sus sentimientos y es ver cómo florecer esa letra en diferentes sentimientos de las personas excelente hoy no vienes a hablar de tu mundo este nuevo sencillo que estás presentando por ahí vemos ya algunas partes del clip que nos puedes comentar en cuanto a la canción y también en cuanto a la producción audiovisual pues fíjate que también se hizo con gente muy profesional guatemalteca julio apopa que es el que tomó el video y realizó la producción y con el apoyo propio también porque pues si se quiere hacer algo hay que luchar por ello y es auténticamente un proyecto que es personal excelente cuéntanos del video propiamente vemos que hay varias locaciones por ejemplo la sexta avenida me pareció ver por ahí fíjate que hay hay una hay un lugar muy emblemático que es el mapa en relieve oh ya en el foro si ahí lo estamos viendo y también el parque morazán y una parte como tú dices de la sexta avenida que es una ciudad linda la que tenemos y que la tenemos que dar a conocer al mundo porque pues somos guatemaltecos y tenemos que dar a conocer también lo positivo excelente este video ya lo podemos buscar también a través de las redes y en youtube verdad si el día de hoy estoy haciendo el lanzamiento aquí con ustedes realmente es inédito y ya el día de hoy 3, 4 de la mañana se puso ya en youtube excelente invitamos a todos nuestros televidentes a que observen el video a que lo comenten a que le den like a que lo compartan ya que debemos difundir el talento guatemalteco pibi queremos invitarte a que cantes a que interpretes esta nueva canción para nosotros si quieres puedes pasar a la parte para que lo puedas cantar y para mientras que pibi sea lista y nos interpreta su nuevo sencillo vamos a observar entonces algunas imágenes de este nuevo videoclip ahí tenemos entonces estas imágenes del videoclip ya lo decíamos apoyar el talento guatemalteco es muy importante ya nos comenta también pibi de algunas de las locaciones parque morazano ubicada ya en la zona 2 capitalina también en la 6ta avenida del centro histórico y partes del video grabadas en el mapa relieve del hipódromo del norte de verdad que nos da mucho gusto poder apoyar el talento 100% guatemalteco y con ustedes pibi cárdenas y su nuevo sencillo titulado tu mundo te vi te vi te vi te vi me enamoré lo mejor fue que me dijiste que sí los días los meses pasaron feliz 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 seré yo confiada de tener tu amor hoy no vienes a mí pasas y no ves que estoy aquí no sabes pronunciar mi nombre tu mundo ha cambiado por uno que no conozco no sabes pronunciar mi nombre tu mundo ha cambiado por uno que no conozco que no es que no me quieras que no conozco te has convertido en un extraño la verdad para ti ya no existo tu memoria se ha perdido se ha perdido se llevó lo vivido lo vivido lo vivido estamos de regreso le mostramos esta imagen que nos han compartido a través del whatsapp de verdad que linda fotografía podemos observar la naturaleza una foto enviada desde algún punto del valle de la ciudad de Guatemala y podemos observar de verdad una linda panorámica agradecemos a la gente linda que se va tomando el tiempo para compartir fotografías con nosotros y que nosotros podamos llevarlas a todo el mundo como amanece en Guatemala hoy es viernes 16 de marzo en este momento en el valle de la ciudad justamente a una temperatura de 15 grados centígrados deseando lo mejor para usted en este día y de cara a un nuevo fin de semana 56 91 77 82 la plataforma del whatsapp acá en telediario usted puede compartir estas fotografías saludos quejas denuncias videos lo que usted quiera compártelo a través de la bandeja de whatsapp 8 de la mañana con 28 minutos estamos de regreso y continuamos con las noticias bien y lamentablemente seguimos hablando de los incendios que han afectado el país pero esta vez en la zona 4 en donde ayer precisamente se registró uno en el mercado de la terminal ahí lo puede usted observar fue el cuarto circuito que consumió imagínese usted cuatro locales pérdidas realmente significativas y que afectan directamente a estas personas quienes se dedican a las ventas en el mercado de la terminal de la zona 4 la pregunta es cómo amaneció este día nosotros le mostramos imágenes exclusivas y en directo desde el lugar de los hechos es Julio Vázquez quien nos tiene importante información para que nos siga ampliando esos detalles acerca del tema adelante amigos televidentes es un gusto poderles saludar nosotros nos ubicamos en el mercado de la terminal ayer se suscitó un voraz incendio en este sector donde estamos precisamente pues se hablaba que una casa había prendido en llamas pero lo que podemos observar que fueron los locales los que sufrieron este incendio el cual se provocó pues preliminarmente se conocía que una vela había caído encima de una cama y eso fue lo que provocó el incendio pero ese local es el que se ha quedado reducido a escombros vemos como pues la estructura de ese local donde se vendía papa pues ha quedado totalmente en cenizas también nos llama la atención pues que hay una estufa y eso quiere decir que había un cilindro de gas acá esto también pudo haber provocado que las llamas se propagaran mucho más rápido y vemos que hay camas también colchones ropa y todo el producto que se ha almacenado en este sector fueron alrededor de cuatro locales los cuales fueron afectados por las llamas de este incendio también nos llama la atención de cómo han quedado pues los contadores de luz que hay en este sector que también fueron los que pues hicieron el chisperío que les dábamos a conocer en las imágenes que nos trasladaron en directo ayer a los compañeros que estuvieron acá presentes cubriendo esta emergencia y también podemos observar que hubieron varios locales los cuales están cerrados hoy pues ya la gente se está coordinando con las cuadrillas de limpieza de la municipalidad de Guatemala para poder pues quitar todos estos escombros vemos que en este sector principalmente se vende papa es este producto el que se vende y también pues elotes y otros granos básicos que hay en este sector eso es lo que podemos observar y es por eso de que estos locales fueron los que colindaban con la casa donde pues vimos que algunos jóvenes que trabajan en la terminal pues comenzaban a salir esto por el miedo de que la casa pues pudiera tener también incidencia en las llamas porque hay cosas inflamables como gas está también la corriente de luz todo eso es lo que lo que viene a pues a provocar este incendio que consumió cuatro locales muy buenos días ustedes venden acá muy cerca del incendio ustedes como lo vivieron ustedes estaban acá o por qué se provocó esto ustedes estaban en este momento cuando cuando se provocó el incendio ustedes ya se habían retirado de su casa si ustedes y a ustedes les avisaron que se estaban quemando parte de los locales que colina con el suyo cuál qué fue lo primero que ustedes pensaron si es bueno lo que lo que nos dicen parte de vendedores que están acá de papa caballero usted vivió este incendio usted fue testigo de cuando las llamas comenzaban a devorar todos estos locales no la verdad que yo no estaba aquí pero usted si trabaja en ese sector yo trabajo ahí en la esquina ustedes venden papa no yo vendo melón y santilla esto por siempre sucede esto caballero si siempre sucede ahí además ahí también hubo también un corto pero luego apagaron y esta consecuencia de qué que fue ustedes se les dijeron ayer se hablaba de una vela que cual fue supuestamente así dice la gente pero saber saber si así fue pero supuestamente dice que una veladora o una candela fue y eso es bien bien constante que pasen estas situaciones aquí dentro de la porque a veces los locales no tienen entonces la gente que vive ahí con candela se mantienen ahí si pues y eso es lo que provoca los incendios y que puedan tener resultados como vemos los locales en esta parte verdad si ajá caballero y ustedes las autoridades han trabajado en prevención para que ya no tengan esas esas veladoras en los locales ah si han hecho todo lo posible pero como la verdad de que como ahí es un pobrecito la gente no pueden tener su luz propia con candela se maneja la gente le agradezco mucho caballero de sus declaraciones y bueno es parte de pues lo que han vivido algunos vendedores de ese sector de la terminal y que dicen que fue por una veladora que hay locales que no tienen luz y que por eso se quedan viviendo acá pernoctan acá para vender sus productos y pues con las veladoras ellos hacen la luz para no quedarse en tinieblas en este sector y pues cuidar su producto pero las consecuencias es que pueden provocar voraces incendios así que con esas imágenes que nos traslada mi compañero Mario Osorio vamos a regresar al estudio central bien muchísimas gracias por ese reporte ya ustedes pueden apreciar las imágenes así han quedado los cuatro locales que quedaron consumidos en llamas prácticamente objetos pues ya averiados debido a este incendio que hay dos hipótesis que se manejan en el caso de los bomberos voluntarios han indicado que podría deberse a un cortocircuito sin embargo algunos testigos presenciales aseguran que se debe a una veladora que se quedó encendida y que obviamente provocó este siniestro recordemos también que hay en esta localidad un tambo de gas que sin duda fue un detonante para lograr estos resultados que hoy se lamentan porque son pérdidas económicas pero también apreciábamos la labor de los cuerpos de socorro al sacar a algunas personas afectadas en este caso por la inhalación de humo o algunas heridas leves que sufrieron al respecto seguiremos ampliando esta información agradecemos nuevamente a nuestro compañero Julio Vázquez por este reporte tan completo y lamentamos esta pérdida llegamos a las 8 con 36 minutos ya sabemos bien que uno de los temas que sin duda está afectando a nuestra Guatemala es la violencia hacia la mujer y de hecho pues en horas de la mañana se nos informó sobre un ataque armado en la zona 12 donde lamentablemente una mujer pierde la vida es asesinada en este sector usted tiene estas imágenes que lamentablemente son frías son crueles y crudas pero es nuestra realidad Colonia La Esperanza una mujer asesinada en un ataque armado de hecho vemos en este momento los cascabillos que se encuentran en el lugar obviamente las investigaciones tienen que realizarse y si usted se da cuenta pues ya está el primer traje hecho por el MP Ministerio Público nuestro compañero Freddy Muralles se ha trasladado a este sector para darnos todos los detalles con respecto a que se ha investigado hasta el momento así que Freddy muy buenos días por favor darnos tu informe adelante ¿Qué tal? Buenos días compañeros nosotros nos hemos trasladado rápidamente hacia el sector de Villanueva específicamente en la colonia La Esperanza acá pues se acaba de dar hace algunos momentos un ataque armado en contra de una mujer de aproximadamente 22 años quien ha sido identificada presuntamente por su hermano Walter Emanuel esta persona pues ha sido identificada como Yolanda Anaí Dávila Nájera de 22 años que se encuentra fallecida en el interior de la vivienda ubicada en el lote 3 sector de 3 colonia La Esperanza en estos momentos pues ustedes se encuentran trabajando elementos de la policía nacional civil para poder pues cuantificar también todos los casquillos que se encuentran esparcidos en el interior de esta vivienda son aproximadamente 11 casquillos los que se encontraron y aproximadamente pues también se contabilizaron pues de forma muy preliminar 6 impactos que pues se dieron en contra de esta mujer un efemicidio que se da acá en este lugar ya se encuentra resguardada la escena del crimen esto pues se da en el interior de la vivienda todavía pues se desconoce las causas de el porqué es que se dio este ataque armado únicamente pues se sabe que sujetos desconocidos ingresaron a esta vivienda y dispararon en repetidas ocasiones en su contra también se está a la espera en estos momentos de que pueda venir el ministerio público a poder realizar la investigación correspondiente mientras tanto pues se mantiene el resguardo de toda la evidencia de todos estos casquillos que se encuentran pues esparcidos a un costado de el cuerpo de esta mujer que de tempranas horas se da este ataque armado entonces en este sector de Vía Nueva por supuesto nosotros vamos a permanecer en el lugar en espera de que pueda venir el ministerio público y tener una información más exacta de que fue lo que ocurrió en este lugar mientras tanto con estas imágenes de mi compañero Brandon Galeano soy Freddy Muray y regreso con ustedes a Estudios Centrales buenos días muchísimas gracias Freddy por este informe y bueno pues es lamentable definitivamente como día a día aumentan los índices de violencia en contra de la mujer ya veíamos bien que nuestro compañero se encuentra entonces bueno solo 10 minutos para las 9 de la mañana ya está con nosotros Luis Fernando Mencos hoy también presentando un trabajo especial en torno a la Semana Santa Luis Fernando así es Pablo vamos a conocer que hacemos los de la tele para estos días ese azueto que está esperado por muchos guatemaltecos pero particularmente a los compañeros de los canales 3 y 7 quiero que ustedes conozcan que piensan hacer si salir de viaje quedarse en casa o ir a ver procesiones conozcamos esta nota ver procesiones quedarse en casa o salir de viaje es lo que muchas personas hacen durante este azueto pero vamos a entrar acá a los estudios de canal 3 y 7 para ver qué es lo que pasa acá por ejemplo ¿qué piensas hacer tú para la Semana Santa? ver procesiones quedarse en casa o salir de viaje ver procesiones vamos a ver qué es lo que hacen acá en el estudio de nuestro mundo los compañeros de canal 7 vamos a entrevistar acá lo personal preferimos estar en casa y estar meditando pues todavía no sé yo creo que tal vez un poco de cada cosa ay pues mire papayito deberás quedarme en la casa porque mire que no hay pisto además la seguridad a usted porque a veces le abren la casa a uno porque aquellos de lo ajeno están al ojo ¿verdad? ver procesiones y transmitir procesiones vamos a ver entonces qué más nos comentan acá los compañeros de nuestro mundo para ver qué es lo que piensan hola Marito ¿cómo estás? ¿cómo estás hermano? ¿cómo te va? hola cuéntame ¿qué vas a hacer para Semana Santa? ¿quedarte en casa a ver procesiones o salir de viaje? bueno tengo una mezcla complicada porque tengo que tocar hasta miércoles santo y luego el resto de los días prefiero realmente el descanso pues bueno yo me voy a ir a la antigua a ver procesiones pero bueno también a trabajar al mismo tiempo pues he decidido viajar con la familia nos vamos a ir acá a Reu a los tales vamos a estar ahí compartiendo con las personas y sobre todo también disfrutando de ese clima del solito la piscina seguramente me quedaré en casa definitivamente lo aprovecho para descansar eso es lo que yo hago en Semana Santa seguramente quedarme en casa descansando después de una semana llena de trabajo la realidad es que compartir con la familia compartir con amigos bueno yo en Semana Santa directamente me quedo en casa participando de ver procesiones y de cargar en las procesiones para Semana Santa por lo regular la paso con mi familia nos salimos esta es la sala de redacción vamos a preguntar qué es lo que los compañeros van a hacer para esta Semana Santa quedarte en la casa salir de viaje o de procesiones pues vamos a tratar de salir a distraernos un poco y a descansar estar con mi familia en la casa disfrutar un poquito de repente quedarnos en casa descansando un poco creo más seguro que morir a la playa disfrutar de estos días en casa con la familia para tomar un respiro quedar en casa hay tiempo para las otras actividades es largo el verano ir a ver procesiones me gusta ir de vacaciones con mi familia que hago es salir de viaje me voy para mi pueblo más que todo a disfrutar la familia con mi familia salgo a ver las procesiones y todo salimos a ver procesiones a ver alfombras en Semana Santa pues salgo con mi familia a ver procesiones pues yo quedarme en casa me gusta ir a ver las procesiones a la zona 1 capitalina pues yo prefiero quedarme en casa porque es demasiada gente en las calles y ahí sí que uno disfruta más quedándose en casa pues yo iré a ver todas las procesiones que hay en mi querida Guatemala las tradiciones alfombras y todo lo que conlleva la cuaresma de Semana Santa de este año pienso es descansar y quedarme en casa me gustaría salir pero no puedo voy a quedarme en mi casa bueno para Semana Santa yo me quedo en mi casa descansando disfrutando de mi familia ir a mi pueblo a mi tierra visitar a mi familia por supuesto disfrutar de esa gastronomía guatemalteca bueno yo para esta Semana Santa me quedaré descansando en casa en familia y usted que va a hacer para la Semana Santa coméntenos con Whatsapp y dentro de un momento vamos a estar viendo esos comentarios que usted nos va a mandar si se piensa quedar en la casa salir a ver procesiones o salir de viaje ustedes que van a hacer Pablo, Ingrid y Nancy que van a hacer bueno a ver Ingrid que vas a hacer para Semana Santa bueno pues yo creo que si me voy a quedar siempre trabajando porque me toca tú sabes que a mi me toca duro en esta temporada entonces ahí vamos a estar también en las transmisiones por lo general solemos trabajar mucho durante Semana Santa y si podemos aprovechar Luis Fernando algún día o dos para descansar pues mucho que mejor ya sabes que hay que madrugar y desvelar todos los días Nancy tu que vas a hacer bueno voy a aprovechar este tiempo para compartir en familia y salir al puerto porque no eso voy a hacer ya tengo planificado bueno tenemos muchísimas cosas que hacer para este asueto así que todo lo que hagamos hagámoslo bien y correctamente para que lo terminemos sin ninguna mala novedad así que vamos a ir a 11 van a ir a ver procesiones 17 se quedan en casa y 6 se van de viaje o sea que la casa gana así que ustedes coméntenos que piensas hacer en esta Semana Santa y coméntenos por nuestro WhatsApp ahora vamos rápidamente a ver que es lo que nos dice el horóscopo para este día vamos con Aries tienes que tener tratar la forma de concentrarte un poco en lo que estás haciendo porque podría ser de que cometas algún tipo de error en tu trabajo y eso pues podría ser lamentable porque te van a mandar alguna carta de regaño o algo podría tratarse también de que ustedes tengan algún viaje pendiente y ese viaje sí se va a realizar ahora vamos a ver para Tauro tu economía está peligrando un poquito pero tienes que tener mucha paciencia porque pronto las cosas van a empezar a volverse a la normalidad para Géminis hay que darse un tiempo de reflexión un tiempo también de felicidad para todos ustedes porque ustedes van a empezar a sentirse queridos por muchas personas hay un grupo de personas nuevas que vas a conocer y te van a levantar ese estado de ánimo que tanto necesitas para cáncer evita la depresión la desesperación y las preocupaciones olvídate de todos los problemas malos que has tenido durante todo este tiempo porque la estrella de la buena fortuna está bajo tu signo y eso quiere decir de que todo lo que realices lo vas a realizar de una forma completamente benéfica para ti para Leo la oportunidad de cambiar está en tus manos y también hay una firma y un documento de mucha importancia que llega a tu vida en lo económico no te preocupes porque las cosas están cambiando completamente para Virgo viene una fluidez económica como que estás esperando algún dinero o algún mensaje y ese mensaje viene positivamente para ti y eso te va a subir también en el estado de ánimo y vas a lograr hacer muchas cosas para tu vida para Libra aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque estás comentando mucho tus planes y hay unas personas que te envidian de sobremanera entonces por favor para que no se te troceen los planes tienes que tratar la forma de no contar tus planes futuros porque hay unas personas que te están alegando mucho y también te están como que envidiando de mucho para Escorpión el terreno sentimental está a la orden del día ustedes van a empezar a ver cómo su vida cambia por completo económicamente van a estar bastante estables durante este fin de semana para Sagitario sí tienes que tener mucho cuidado el domingo porque podría ser de que tengas un enojo bastante grande así que contrólate para que no te enojes mucho y simplemente toma las cosas de quien viene para Capricornio también las envidias como que te están perjudicando mucho y no te están dejando trabajar bien como tú quisieras trabajar esto poco a poco se va a terminar tienes que tratar la forma de tener un limón partido en cruz dentro de tu bolsa o muy cerca de ti para acordar cualquier energía negativa que te estén deseando para Acuario la preocupación el dinero eso te está preocupando te está matando ahorita pero no te preocupes porque viene una solución muy pronta para las cuestiones económicas y por último para los pisces es tiempo también de una mudanza una remodelación de casa sería bueno cambiar colores sería bueno también que saques de tu closet todo lo que ya no uses para tirarlo porque necesitamos también liberar toda esa energía negativa que a veces se estanca en los closets esas han sido las recomendaciones astrales para este día viernes y desde ya les deseo un excelente fin de semana vamos a ver procesiones a quien nos gusta vamos a disfrutar con la familia y sobre todo haciéndolo como siempre con mucha precaución recordemos que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros dos minutos para las nueve de la mañana vamos a información al cierre y nos trasladamos a Georgia acá en este lugar muy nevado observe estas telecillas como empiezan a averiarse el mecanismo empieza a acelerar prácticamente aventando a las personas a todos los que estaban utilizando este medio de transporte en la nieve observen nada más compañeros Luis Fernando amigas en casa también amigos y amigas observen de verdad lo lamentable de este video son varias las personas que resultaron heridas incluso algunas de ellos con fracturas expuestas así es de hecho el ministerio de interior ha comunicado que el incidente se produjo debido a la parada de emergencia del telecillas después de la cual las sillas empezaron a moverse en dirección opuesta y como decimos prácticamente aventando a todos los usuarios por los aires esto ocurrió en Georgia son imágenes que le han dado la vuelta al mundo porque sin duda esto puede ocurrir en cualquier momento observa ya como se van ahí prácticamente todas chocando entre sí y todas las personas los usuarios se vieron disparados algunos se tiran como tú lo dices Ingrid porque había que prácticamente ponerse a salvo bueno que impresionante definitivamente mira lo que resulta ser un viaje de diversión en familia pues está siendo una catástrofe mira esas cuatro personas que vienen son las primero en salir reviradas por los aires definitivamente el golpe tuvo que haber sido fuertísimo aquí no le gusta disfrutar también de pues estos juegos mecánicos verdad muchas veces también nadie nos da la seguridad que así como nos subimos nos vamos a bajar no pero por eso que también cuando viajamos a los Estados Unidos o a cualquier lugar siempre es bueno tener un seguro porque uno nunca sabe en qué momento el infortunio puede estar en cada uno de nosotros y como decimos siempre a veces regresamos golpeados y las vacaciones resultan ser algo peor más vale prevenir que lamentar exacto nos esperamos en las emisiones de fin de semana 12 del mediodía de hoy 7 de la noche gracias chicos hasta el lunes cuídense mucho pronto feliz fin de semana